6 de la mañana, 6 de la mañana con 3 minutitos, iniciamos otra edición, otra semana de reporte matinal junto a todos los compañeros y un gran equipo de trabajo. El saludo cordial para cada uno de ustedes que están al otro lado y que les servimos de compañía, también de elementos, digamos, para transmitir las noticias. ¿Cómo te va, mi querido Mario? Y aquí, doctora, desde muy temprano con el cafecito. Sí, por supuesto, el saludo a los televidentes. Desarrancando una nueva semana con muchísima información también en el ámbito deportivo, lo que dejó el súper clásico, que súper últimamente no tiene casi nada. Realmente, vamos a hablar después de eso. Totalmente, doctora. Bueno, vamos a hablar también de lo que significó este incendio, este edificio en Ciudad del Este. Sale a la luz de que supuestamente en ese local, allá en el piso 10, 11 y algo más, funcionaba la mayor minería de criptomonedas del Alto Paraná. Y esto publicaban primero medios brasileños. A nivel local no se había hablado de esa posibilidad. Y se basa en el hecho de que la gran cantidad de cables, de cables de conexión a internet, baterías de litio, en fin. Vamos a ver qué último reporte tenemos de este caso. Hay que ver si tenían también los famosos data centers, que son los que se utilizan para justamente trabajar en la minería de los bitcoins, conocidos más popularmente así. Es así. También continúan las repercusiones en torno a lo que ha significado esta crisis parlamentaria en la salida de Katia González del Senado. Hubo una serie de comunicados también de distintos organismos. Sí. Bueno, ¿tenemos títulos, doctora? Vamos con los títulos a las 6 con 4. El cuerpo de un hombre fue encontrado en un matorral del barrio Coronel Escurra de Caacupén la mañana del domingo. El mismo presentaba varias heridas de arma blanca. Hasta el momento, hay dos personas detenidas. La ciudad de Rafá sigue recibiendo refugiados de otras partes de la Franja de Gaza y ya son prácticamente un millón y medio de personas refugiadas. Ante esta situación, la frontera fue reforzada por Egipto. Nacional derrotó por 2 a 1 al esportivo trinidense en el compromiso de la sexta fecha de la apertura. Diego Duarte abrió la cuenta, Fernando Romero puso la paridad transitoria y Juan Alfaro sentenció al partido. Con este resultado, la academia festejó en la visera. Imágenes de este hallazgo de cadáver que se produjo en la jurisdicción de la comisaría octava de Capiatá a la altura del kilómetro 20 en un arroyo, arroyito, en un cauce que se encuentra en esa zona del departamento central. Ya fue identificada la víctima, un hombre de 47 años de edad. Estaba desaparecido, él hacía ya algunos días. En el instante, todos los detalles en qué circunstancias habría fallecido esta persona. Una persona, repito, de 47 años, cuyo cuerpo fue hallado al borde de ese cauce de agua. Seis de la mañana con siete minutos. ¿Les parece? Ya hablamos de los datos del tiempo y cómo se va a proyectar la jornada de hoy y los próximos días de esta semana. Hoy, sí, está todavía oscurito, Che, ¿sí? ¿Cuándo cambia la hora de vuelta? A ver. Marzo. Creo que sí. Marzo. Bueno. Vamos a averiguar. Vamos a precisar. 24 grados. Amanecemos con 24 grados en esta parte del país, con el cielo parcialmente nublado. La humedad un tanto elevada, 82%, pero agradable viento de sur oeste, 11 kilómetros en la hora. Como diría el compañero Aveiro, a quien lo vimos en sus redes disfrutar de sus vacaciones en Apul, vemos el movimiento de las hojas y de las palmeras y otras plantas que están ahí en la zona de la costa andera. Hay vientito y se siente. A la mañana vamos a llegar hasta los 31 grados con intervalos de sol y nubes. A la tarde, fíjense que a la tarde, en esta parte al menos de Asunción y Central, se prevé la posibilidad, se estima que podría darse alguna que otra llovizna. 32 y hasta 33, la máxima estimada para hoy, 33 grados. Repito, a la noche va a oscilar entre 31 y 26 grados en horas de la noche. Rápidamente les compartimos también el pronóstico extendido a nuestros televidentes, porque este día martes se registrarán probables lluvias con 22 grados de mínima y 33 de máxima. El miércoles, mitad de semana con el cielo parcialmente nublado, 23 la mínima, 35 la máxima. Jueves, de igual forma, intervalo entre nubes y sol, 24 de mínima y 36 la máxima. Y el viernes, nuevamente, precipitaciones, 25 de mínima, 37 la máxima. Hablamos también de la cotización de las principales monedas. Vamos a ver cómo se comporta esta semana. Por ahora el dólar en la compra es 7.220 y en la venta 7.290. Estable, al igual que el euro. 7.700 compra, 8.000 de vuelta en la venta. Peso argentino, 6 y 7 guaraníes. Real, 1.440 en la compra y 1.490 a la venta. Apliamos este hallazgo de cadáver, repito, a la altura del kilómetro 20 en un cauce hídrico. Capiatá intervino en la comisaría Octava, un hombre de 47 años. A ver la identidad ya tenemos. Como sí, Harold Cristóbal Feizal Moreno Gómez. Repito, tenía 47 años de edad. Estaba desaparecido. Aparentemente falleció ahogado, dice el reporte. Tenemos la entrevista al respecto. Personal al cual había subido a la empresa La Pradera llamó a la comisaría. Una vez en el lugar se pudo constatar la veracidad del lecho, donde logramos descender a lo que sería la parte de la orilla del arroyo sana, paso sana, donde logramos observar a una persona de sexo masculino sin signo de vida. Inmediatamente se dio intervención a lo que sería el agente fiscal, como si también se convocó médico forense y personal de criminalística. En el momento que acudimos hasta el lugar del lecho, pasaron familiares, quienes nos mencionaron que días anteriores su hermano desapareció y posteriormente le mencionamos la carterística a los CISO. Descendimos con el hermano, quien pudo, en este caso, reconocer a su familiar. ¿Tenía herida de armas? En este caso no tenía ningún tipo de herida, como si también de balas. Haciendo manifestación del médico forense, la causa de muerte fue asfixia por sumergión. ¿Se ahogó? Se ahogó, exactamente. Hablamos de este nuevo mecanismo de comunicación que va a implementar el gobierno de Santiago Peña para hacer referencia a diversos temas de actualidad. La vocería de la Presidencia de la República estrenó este nuevo programa que será transmitido en forma semanal a través de la cuenta de ex-Twitter. Y en su primer episodio invitó al propio jefe de Estado, así como estamos viendo, a Santiago Peña Palacios para abordar sobre la gestión. El jefe de Estado afirmó que se está anotando el producto de su administración. También reconoció que sobre el impasse en las negociaciones sobre la tarifa de Itaipú aún no hay acuerdo, por falta de lo que él calificó como de visión colectiva. Dijo que está tratando de convencer a su homónimo brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva. Nosotros en campaña hablamos de generar bienestar de la familia, ¿verdad? Hablábamos, en su momento era el programa Chao Chespi, hoy es el programa Sumar. Hablábamos... Que tiene un enfoque mucho más político. Que es mucho más amplio, ¿verdad? Entonces nosotros también éramos conscientes de que las herramientas que íbamos a encontrar y los desafíos que íbamos a encontrar y la información que íbamos a encontrar nos iba a permitir poder tomar mejores decisiones en materia de política pública. El programa de alimentación escolar, que yo ya lo conocía por el tiempo que era ministro de Hacienda y había presidido el Consejo de Fondo de Excelencia en la Educación, que forma parte del FUNACIDE, me había expuesto a la experiencia de la ley del FUNACIDE que se había aprobado en el 2012 y que tenía un horizonte de 10 años y a lo largo de esos 10 años se habían cosechado muchos aprendizajes, éxitos y fracasos. Luego salió más información a través de un informe que había hecho la Contraloría y bueno, unido con toda esa información más de experiencia internacional fue que nosotros tomamos la decisión que ciertamente creo que es de las decisiones más ambiciosas que estamos tomando en estos seis meses, sin lugar a duda, pero para los próximos años también creo que va a ser de las más ambiciosas, de cómo erradicar el hambre en el Paraguay. Entonces, nosotros trabajamos durante varios meses, te diría que casi cinco meses de trabajo, de aprendizajes internacionales, de aprendizajes internos, de dialogar con diferentes actores políticos, senadores, diputados, intendentes, gobernadores, donde claramente todos tenían una visión y todos tenían de alguna manera un interés sobre el proyecto. Y finalmente, bueno, lo presentamos hace unas semanas y hoy creo que es un símbolo que debería unirnos a todos los paraguayos. Pero ciertamente no lo hablé en campaña de manera directa, pero sí era un eje que estaba muy vinculado al bienestar de la familia y principalmente atacar un problema que es la desnutrición de los niños, que es tremenda. O sea, hoy la desnutrición infantil es uno de los grandes flagelos y en el campo educativo es una de las principales razones por las cuales los niños dejan el colegio. ¡Gracias! Bueno, 6 con 21. ¿Ya, Mario, tenemos? Sí, tenemos a alguien en exteriores, ya Evelyn Velázquez. Tempranero contacto con la compañía, Evelyn. Buen día. Hola, hola. ¿Cómo les va? Buen día. Feliz misión de semana para todos ustedes. Para mostrarles. ¿Saben qué? Me decía Soriano, llovió. No, en realidad no. Es una tremenda pérdida de agua que se da a estas horas en la avenida Gatimí. Miren un poco, estamos entre Oleari y 15 de agosto. Ah, acá cerca. Para que tengan referencia cerquita de ustedes nada más, sí. Y se nota que la pérdida ya es de hace unas horas por la cantidad de agua que está sobre la capa asfáltica. Realmente... Agua limpia. Una laguna que se está formando aquí. Agua limpia, exactamente. Así que hacemos un pedido a la gente de la SAP como para que se pueda solucionar en la brevedad posible. Sí, Catubio. Atendiendo a que la pérdida se logra visualizar también, Silvio. Fíjate cómo está en el medio mismo del asfalto. Hay un bache nuevo y por allí está saliendo el agua. Así que justo una zona totalmente transitada. También hay instituciones educativas cerca. Gente que estaciona también por aquí para ir al trabajo, por ejemplo. Zona residencial también. Miren un poco la cantidad de agua que se nota cuando pasan los vehículos. Así que seguramente a más de un vecino está perjudicando al haber fuga en la calle. Obviamente se reduce la presión en la vivienda o de repente no tienen luego. Cuestión de consultar un poquito cuando se vayan movilizando y saliendo de sus casas. Lo que sí, Avenida Gatimí, entonces, de esta manera se encuentra. Sí. Sí, no, y otro punto nomás. Es mencionar también. Se nota que la pérdida es en el mismo lugar donde ya se había hecho reparación, entre comillas. Ya hubo intervención. Se da cuenta el remiendo del asfalto que se colocó después de la reparación. Y nuevamente se da esta importante fuga de agua. Importantísimo lo que decís, Silvio. Porque cuando conversamos con gente en la municipalidad, por ejemplo, nos dicen, hubo trabajo de la SAP allí. Se nota el famoso recapado que hicieron luego del agujero que dejaron, ¿verdad? Sí. Y allí nuevamente se da la pérdida. Entonces, ahí es donde hablamos de un nuevo bache, de la pérdida de agua, obviamente. Así que esperemos que se pueda solucionar definitivamente, porque si hace un tiempo ya hubo este mismo problema, algo debe faltar como para que la solución sea definitiva. Claro, fue una reparación chapucera, evidentemente. Probablemente, sí. Y acá con las unidades de transporte público que van circulando también, es un punto donde también generalmente circulan con una velocidad, atendiendo a que no hay semáforo. Recién allá en la esquina del Cristo Rey hay. Entonces, con la fuerza que pasan los vehículos, van salpicando el agua. Totalmente. Rápido llamado entonces a la gente de SAP que vuelvan con su operario allí. A mí me tocó ver, Evelyn, algunas de las intervenciones donde, al parecer, por falta de elementos de plomería, recurrían al viejo sistema de usar la goma para cerrar, entre comillas, la pérdida. Un parche. Es como una suerte de parche, pero no es la mejor opción. Lógicamente, hay que recurrir a otros métodos un poco más adecuados, ¿verdad? Y reitero, fíjate la cantidad de agua que se pierde allí. Agua que nos cuesta a todos, evidentemente, porque es un agua ya procesada que pasó por la planta de Viñajue y, bueno, que tendría que llegar a las viviendas y los comercios. Gracias, Evelyn. A ustedes, muchas gracias. Adiós, adiós. Gatemi. Gatemi. ¿APT? Sí. Acá, a metros. Bueno, llegó el momento de hablar de el pálido superclásico que vivimos el fin de semana, pero en la antesala todo fue fiesta, doctor. Miren lo que eran estas imágenes. Sí, las miradas. Cortesía de Tivo Sports. La llegada del plantel Lecano, Martín Palermo, junto a sus jugadores. Ya el vestuario también del Cerro Porteño. ¿Cómo se vivía la previa? Ambos equipos que querían ganarlo, por supuesto. Digo, Churín, las hinchadas más populares de nuestro fútbol que se hacían presentes en el estadio Defensores del Chaco. Miren, en el seguimiento correspondiente Kevin Parsajut, gran figura realmente de Olimpia. Sorprendió bastante primero su titularidad, pero algo sabe Martín Palermo de los delanteros, de los números nueve. Lo puso y bien, bien mojó, pero marcó y bien se pase. Pero miren lo que fue el gol, doctor. ¿Cómo fue esa salida de Richard Ortiz en ese momento? La visión de juego, la experiencia. Kevin Parsajut hizo una disparada. Muchos recordarán a Roque Santa Cruz en sus inicios. ¿Cómo aguantó la marca? Muy parecido. ¿Qué manera de definir realmente un verdadero golazo de Olimpia para abrir el marcador en el primer tiempo? Y eso que Cerro Porteño había comenzado muchísimo mejor que Olimpia, futbolísticamente hablando, había generado muchísimo más. Y aquí la pelota que le queda ya en el segundo tiempo a Alfio Oviedo, muy criticado durante todo el partido, pero finalmente salvó la plata. Como se dice, vulgar y popularmente. La manera en que festejó lo dice todo. Se confirmó el empate uno a uno. Martín Palermo que en su debut consigue un punto. Pudo haberlo ganado, quizás faltan cosas que ajustar en el ámbito olimpista, en todo lo que tiene que ver tácticamente, pero la actitud fue muy diferente a lo que venía mostrando el equipo de Olimpia. Cerro Porteño, como siempre, el buen fútbol que lo caracteriza. De repente se vio un poco, digamos, cerrada la defensa de Olimpia. Por eso no pudo avanzar demasiado Cerro Porteño. Pero fue un interesante partido, más allá del empate que deja sensaciones de... no sé cómo llamarlo, doctor. Es como que el sabor amargo es para ambos. Así es. Ninguno salió satisfecho. Ninguno salió satisfecho. En instantes más detalles y ahondamos también sobre lo que fue todo el encuentro. Hablamos de este caso que afecta a pobladores de un sector del barrio Jara, acá de nuestra ciudad capital, a partir de una acción de la municipalidad. Don Miguel Ángel Guillén se presentó incluso hasta nuestro canal para hacer pública su situación. Él habla de una acción de desalojo que inició la municipalidad de Asunción y que, según esta persona, sería irregular. Esto en atención a la vivienda que ocupa él hace ya varios años, ubicada sobre las calles San Salvador y Comandante Mola, repito, barrio Jara, de nuestra capital. Señaló que no le permitieron observar los documentos que obran en el expediente. Teme que pueda perder la vivienda, en la que además convive con hijos y nietos, y que otras familias incluso también puedan ser afectadas por esta medida, repito, de la comuna capitalina. Seis veces ya me pelaron mi casa, hice la sexta vez que hago la denuncia y me pelaron, ya no tengo nada, ya no sé más a quién recurrirle. No le pueden imputar a la chica porque no tienen prueba, no tienen prueba y ya son seis denuncias. Ya le conozco a la chica, le conozco al muchacho, sé dónde están mis cosas, pero no le puedo imputar porque no hay prueba. Ya tengo ya amenaza de muerte, ahora amenazaron que van a quemar toda mi casa y que me van a matar y que van a quemar toda mi casa. Llevaron todito mi herramienta de trabajo, mi equipo de trabajo, llevaron todo lo que podían, llevaron mis documentos, celulares. A la chica que sabe dónde están mis cosas me dijo que tengo que volver a comprar mis propias cosas, que tengo que pagar para retirar mis cosas. Y yo ya no tengo, yo ya no tengo más fondo, no tengo más, no tengo más nada. Un episodio de inseguridad en el barrio San Miguel, la víctima por supuesto temerosa, no quería mostrar el rostro, pero está el reclamo, está el planteamiento. Totalmente doctor. Es así, 6.30 puntualmente. Sí señor, como siempre puntuales, se despierta mucha gente a cada hora. Sí, ahora sí ya, co-en-ba-itema, co-en-ba-itema. Ahora sí, clareó como se dice. Totalmente, actualizamos los datos, se mantiene la temperatura a 24 grados, el cielo está y continuará parcialmente nublado, la humedad del 82% y viento sur-oeste a 11 kilómetros en la hora. A la mañana va a persistir un poco de sol, un poco de nubes, llegamos hasta los 31 grados. A la tarde, posibilidad de lluvia débil para esta parte del territorio, Asunción, área metropolitana, en fin. 33 grados la máxima estimada para este lunes 19 de febrero y a la noche va a bajar hasta los 26 grados con el cielo, lógicamente, nublado. Bueno, vamos al extendido, también digo bien, para que la gente esté enterada de cómo estará la semana, se presenta de esta forma el martes lluvias, 22 la mínima, 33 la máxima, miércoles cielo parcialmente nublado, 23 de mínima y 35 de máxima. Vamos hasta el jueves, también intervalo entre nubes y sol, 24 de mínima y 36 la máxima, para el viernes tener nuevamente lluvias con 25 de mínima y 37, ojo, 37 de máxima. Y la cotización de monedas, dólar compra 7220 a la venta 7290 guaraníes, euros 7700 y 8000, peso argentino compra 6, venta 7 guaraníes, la moneda brasileña en la compra 1440 y en la venta 1490. Reiteramos un episodio que ocurrió en Capiatal, a la altura del kilómetro 20, vecinos comunicaron a la policía, a la comisaría octava jurisdiccional, de la posible presencia de restos humanos, cuerpo, a orillas de un cauce de agua del arroyo, sana, que desemboca luego en el lago Pacaraí, hay que decirlo. Efectivamente, la policía llegó hasta el sitio, constató que se trata de un cadáver, un hombre de 47 años de edad, que según familiares había desaparecido hace algunos días. Decía el jefe policial interviniente o el oficial interviniente que no se notó ningún signo de violencia, por lo que se presume que la víctima falleció ahogada, en ese pequeño cauce de agua. Se investiga, no obstante, las circunstancias, es una información en desarrollo. Y de nuevo, la sede del Instituto Paraguayo del Indígena, la presencia precisamente de varios miembros de distintas comunidades nativas, se acamparon prácticamente, se instalaron allí, una importante cantidad de indígenas que llegó a la capital exigiendo varias reivindicaciones, entre ellos el suministro de agua, aulas para los niños y caminos para las áreas intransitables. Entre las acciones como método de reclamo se destaca principalmente el cierre de la avenida Artigas y la vigilia frente al Indy, esperando alguna respuesta. Cada tanto, es un episodio recurrente, lastimosamente, que afecta a distintas comunidades nativas de nuestro país. La comunidad, pero falta escuela, falta apertura de camino, falta la hora de las pozos artesianos en 11 comunidades. ¿Cuántas familias o peor, no? La 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 obra de Cijera indica que se ha invertido en compromiso para construir las aulas. En la escuela de Cijera, hay un año más que estudiar. En la escuela móvil, hay una obra de gestión principal. En la mitad de la comunidad. En la mitad de la comunidad. En la mitad de la comunidad, hay una comunidad de 486 hectáreas. En la mitad de la comunidad, hay una comunidad de Cijera. Bueno, mientras seguimos disfrutando de nuestro mate, vamos a ir a una pausa. Y a la vuelta estamos con un enlace de exteriores. Después les cuento el caso de una defensora pública, que por esas cosas de la vida, hace 17 meses se está capacitando en el exterior. Ah, ¿verdad? Sí, por supuesto, curando sus... Un año y pico. Sí, claro. Un año y medio, ¿no? Que de quién se trata, la veña de quién tiene. Creo que ellos están curando alrededor de 15 a 17 millones de guaraníes como salario. Y hace 17 meses que ella está en el exterior. Bueno, parecía una historia de motivación al inicio. No, Javier. Plata, ¿qué me imaginaba, Alicia? Pero bueno, vamos a una pausa y ya volvemos. Cuando te despertás después de una noche fuerte, reinicia tu día con Calmol. Un potente analgésico para el dolor de cabeza. Con un extra de cafeína para darte la energía que necesitas. Reiniciate con Calmol. Todos los días tenés un grido diferente para tomar. Pará, un helado. Se toma o se come. Ella lo comparte. Ella lo empareja. Al final hay mil maneras de disfrutar un helado. Para todas tenés un grido cerca que te hace el aguante. Grido, disfrutemos siempre. La descamación se percibe como micro cicatrices y escamas en la piel. Presentamos la línea Cicatricure Cremas Corporales Hidratación Intensiva. Especializada en descamación. Con principios activos de última generación. Que reponen la barrera de la piel y ayudan a combatir la descamación. Si tu piel presenta resequedad de escamas en la piel o grietas. Cicatricure Cremas Corporales Hidratación Intensiva. Este febrero, Propio llega con una promoción nunca antes vista. Propio te regala un sueño extra. ¿Cómo? Sí. A todas las solicitudes ingresadas durante el mes de febrero, Propio les regala una habitación extra para que puedas convertirla en lo que quieras. En cuotas desde 1.403.000 guaraníes. Contáctanos al WhatsApp 0991-700100. Propio, facilitadores de viviendas. Venía a Bristol a vivir el carnaval de ofertas. Aprovecha los mejores precios del país en todos los productos. TV Winsmart, 32 pulgadas HD. Ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. No, 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 no. Esta colección es para tus peques, pero te va a encantar a vos también. Magnetics, entretenidos bloques magnéticos para divertirse y desarrollar la creatividad. Con cada salida, una caja de coloridos bloques y la guía para armar estrellas, barcos, autos, animales y al completar la colección, un fantástico castillo. Todos los lunes, por solo 70.000 guaraníes. Colecciones OH para última hora. Cada uno tiene su ritual. Un momento especial de conexión donde nos preparamos para salir a encarar la vida. Cada uno con su selecto secreto. Pero hay cosas que todos buscamos. Una hierba que aguante el trajín del día sin perder el sabor. Una combinación de ingredientes naturales que se complementen en perfecta armonía. Por eso le ponemos tanta pasión en cada detalle. Para que tu momento especial sea con hierba mate selecta. Lo que sentís que cae en tu piel, con Cicatricure Gold Lift puede cambiar. Sube la comisura alrededor de tu boca renovando tu expresión. Sube el contorno facial por su efecto tensor. Se re densifica tu piel favoreciendo la firmeza. Formulada con péptidos con oro, calcio y silicio. Estimula la regeneración de tu piel y reduce arrugas gravitacionales en seis semanas. Cicatricure Gold Lift. Soluciones más profundas. Vibración de pasión, como rítmico son de canción. Espirar, musical, como tremula luz irreal. Ángale que es... Linda tema, linda música, muy bella interpretación también. Bueno, seis de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Teco B se llama el grupo. El grupo, sí, sí, sí. Ahí vemos a los integrantes, a los integrantes de la vocalista también. Bueno, estamos disfrutando de buena música en la mañana de este lunes. Veinticuatro grados, reitero, la temperatura. Recién hablábamos del superclásico. Vamos a seguir en el ámbito deportivo, pero con un episodio que ocurrió en el distrito de Cerrito, en el departamento de Ñembucú. Fíjense en estas imágenes captadas por algún aficionado, digo bien, de este encuentro de fútbol. Terminó a los golpes. Vamos, vamos a mostrar el video con el ambiente. Sí, ahí está. Ahí está. ¡Eh, luego! Llegó a Guajá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, longo! ¡Vinicrase, güey! ¡Eh, eh, eh! ¡Uh! ¡Tumbó la valla! ¡Eh, mellejá! se le fue con todo, impresionante la manera en que terminó este encuentro de fútbol parecía un encuentro de mini clásico en la zona de Cerrito de Ñembucufo en instante vamos a tener la ampliación los detalles de los involucrados, los equipos en fin, pero la cuestión se empezó con esa pelea con esa riña entre dos futbolistas uno que no sé si fue expulsado o no, y después la reacción del otro futbolista que no sabemos el motivo tampoco, lo que sí que le vino con todo otras imágenes del mismo episodio, del mismo incidente cada tanto se reportan este tipo de cuestiones, fanatismo al extremo siempre ocurre esto, no tiene nada que ver como rompe el ballado ahí y abre y ya le dio a ver ahora retirando este pero este viene a meter una patada por la hora ahí está, dame tu fuerza Pegaso el policía le abre la puerta ese es el serio le dice ese es tu ahí está no, no, no adelante adelante amigo qué notable ahí está y ahí se va con todo y ya un derechazo qué raro bueno yo no culpo al policía realmente pero no puede ser no 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 Bueno, hablamos de este episodio criminal que se registró en la ciudad de Cacupén, en el departamento de Cordillera, el cuerpo de este joven que fue hallado y posteriormente se conocieron varias derivaciones también. Bien, cuerpo sin vida en una zona boscosa, fracción La Candelaria, barrio Daniel Escurra, en Cacupén, en ese sector donde indica la flecha. Fallecido identificado como Fernando Tomás Alcaraz, tenía 24 años, un joven, vice sargento primero, que estaba en la Fuerza Aérea, ahí en Luque. Pero él es oriundo del barrio Tupacidicuá, un barrio muy tradicional en Cacupén. Y atiendan bien, fue hallado degollado y con rastros de violencia en todo el cuerpo. Se presume que fue, ojo, se presume que fue asesinado por un camarada que no habría soportado que su camarada haya iniciado una relación amorosa con la exnovia. Tanto la mujer como el señalado victimario, este sería el joven. Sí. El nombre de Carlos Monzón, también 24 años, y Pamela Beatriz Ramírez. De 20. Sí, quedaron detenidos. Estos jóvenes ya tuvieron un inconveniente el año pasado, señala el reporte. Incluso una denuncia en la comisaría. El cuerpo de la víctima va a ser sometido a una autopsia hoy en la morgue judicial. Ocurrió en Cacupén, lastimosamente, este desenlace trágico. Trágico. Realmente, no sé si amerita, pero que estáis traigo en la cuñada. ¿Cómo? No sé, no puede ser. Es inadmisible para mí, realmente. Encima, un camarada. Seguramente fueron compañeros. Son camaradas. Un camarada, no puede ser. Y la fiscalía ya confirma esta suerte de, no sé si llamarle triángulo amoroso, pero que sí involucran a los dos jóvenes. Tenemos la nota. En donde nos apersonamos en el lugar y divisamos un cuerpo que estaba en el suelo, sin signo de vida, por lo que procedimos a pedir la asistencia de la gente criminalística y el médico forense. Posteriormente realizamos obtenciones de datos alrededor del lugar, donde fuimos cotejando unos cuantos evidencias e indicios, arrojando que él mismo sería, digamos, de tinta pasional, por lo que se procedió a hablar con la novia del finado, de nombre Beatriz Ramírez, manifestando que ella tenía una expareja que era camarada del finado, porque él mismo era personal militar, servía en la aviación, en Luque, por lo que procedimos a entrevistar un relatorio a la mujer y posteriormente divisamos a esta persona, de nombre Carlos Enrique Monzón, también personal militar de la aviación, y procedimos a tener datos de lo que había pasado, que estaba haciendo por la zona, y se comunicó al fiscal de turno de la causa, que es la doctora Noelia Montanía. Ella dispuso la aprehensión de ambos para trasladar a la base de investigaciones para las averiguaciones correspondientes. Bueno, comisario, ¿el cuerpo presentaba heridas de arma blanca a la altura del cuello, la principal? Presentaba unas heridas, heridas probablemente de arma blanca o unas que otras escorreciones, que estuvo a cargo del médico forense, el doctor Daniel Ifram. Comisario, ¿estas dos personas serían sospechosas? Y como le dije, la investigación está dando nota principiante, pero por disposición fiscal, ambos están demorados en esta unidad, a modo de proceder con las averiguaciones. Comisario, de acuerdo a la inspección preliminar del fiscal, ¿cuántas horas llevaba? Y él no pudo detectar eso, por lo que dispuso el traslado del cuerpo a la mura judicial de Asunción, en donde mañana se va a realizar la autuncia correspondiente para tener esos datos preliminares. Bueno, comisario, ¿es una zona boscosa? ¿Es un poco complicado también tener imágenes de circuitos cerrados en la zona? ¿O se está buscando? La zona es una zona boscosa que, a simple vista, nos hemos encontrado circuitos cerrados por la zona, como le dije, de Matorrales, es una zona de un barrio nuevo, es de la zona de Aquino Cañada. Comisario, ¿en la vivienda dónde estaban estas dos personas? ¿Alguna otra evidencia? ¿Algo que llame la atención? Se está montando vigilancia en estos momentos, se va a solicitar el allanamiento de la refería de vivienda, a modo de tener más evidencia y datos sobre el hecho. Bueno, dos jóvenes, realmente uno en calidad de autor y otro en calidad de víctima, y la mujer también que terminó detenida. Tanto el señalado como autor como su pareja van a ser imputados, de acuerdo a lo que ya anunció la fiscal Noelia Montanía. Vamos a conversar con ella enseguida. Bueno, estamos en vivo con Mariano López. Mariano está en Lambarecro. Está en Lambare, en un criadero, no sé si llamarle criadero, entonces ya es... Un hotel, un complejo hotelero. Un complejo hotelero de mosquitos. Mariano, vaya va. Maigo Laporte, señores, muy buenos días. No estamos en una gomería, porque te tiene la cubierta coave, sino que estamos nada más y nada menos que al costado mismo del cementerio municipal de Lambare. Un cementerio, ustedes saben, muy grande, y que justo en esta parte, en la parte posterior, por así decirlo, hace una especie de L en la calle. Entonces, es el lugar aprovechado por personas para venir a dejar su basura, todo tipo de desechos. Vemos basura domiciliaria, por ejemplo. Allá al fondo hay un cartelito, don Silvio. No sé si alcanzamos a ver. Dice, no arrojar basura. No es bien grande, arrojar basura. Tres palabras no más son. Sin embargo, no hay rojo. Verdad, cómo aprovecha la gente, y este tema de las cubiertas, justamente estamos comentando acá con Anderson, que en estos tiempos, en los que tanto se habla del tema del reciclaje, la reutilización, se hacen planteras, se hacen también en el uso en las plazas y compañías, o sea, demasiadas cosas se pueden hacer con la cubierta. Sin embargo, acá hubo toda una organización, podemos decir, Silvio Mario, porque traer estas cubiertas no es cosa de una vez, nomás que ni en un autito callado, ni en botaduras, sino que tuviste que traer en camión, por la cantidad de cubiertas, y no solamente ahí en este sector, un poco más arriba, también hay otra cantidad importante de cubiertas, que han arrojado aquí al costado del cementerio municipal de La Maré, y déjame contarte, don Silvio, no sé si vas a alcanzar a distinguir, pero estas cubiertas tienen agua adentro, casi todas las cubiertas están con agua, acá voy a mover un poco uno, para que puedan distinguir, a ver, este voy a mover, es una verdadera vergüenza, por favor Mariano, con un repelente, con agua, si, estamos nosotros con nuestra barrera correspondiente, pero te digo, no más que, todas están con agua, todas son claramente criaderos de mosquitos, en esta ciudad, en la ciudad de La Maré, donde de hecho, en las últimas semanas, las propias autoridades, llamaban un poco a la, a que la ciudadanía, se active, a que la ciudadanía, se mueva, para eliminar los criaderos de mosquitos, números que preocupaban, en cuanto a atenciones, acá en el hospital distrital de La Maré, sin embargo, había sido acá, tenemos tremendo criadero, y me vas a decir, no, pero está al lado del cementerio, no pasa nada, espera un ratito, del otro lado, acá enfrente nomás, se tiene un parque, tiene su cancha de fútbol, podemos ver, tiene su caminero, hay gente que está caminando, a esta hora de la mañana, y había sido muchos, muchos ciudadanos, acá de La Maré, vienen a la plaza, y acá pueden llevar a Ardengue, porque acá, están revoloteando los mosquitos, a tutipleón, Silvio. Me imagino, es que, qué situación, y bueno, yo entendía, que era un lugar de acopio, que hizo la misma municipalidad, para después destinar a otro sitio, y la cubierta, pero no es así, No, y llama la atención, ¿verdad? Yo insisto nomás, con eso también, que se organizaron, o sea, acá, el propietario, probablemente, de una gomería, se tomó el tiempo, planificó la acción, alzó las cubiertas, trajo las cubiertas, y comenzó a dejarla aquí, y no creo que sea cosa, que se dio de repente, no más porque sí, sino que acá, claramente, se organizaron para traer esta cantidad, que fácilmente, acá hay 150 unidades, por ahí, don Silvio, sino más, de cubiertas, en este punto. Si yo camino, y justamente, ahí está la cuestión también, de por qué eligen este espacio, porque el cementerio de la Mare, es tan grande, como les decía, que acá en la parte posterior, hace una especie de L, allá se tiene una calle, ¿verdad? Esa es una calle corta, ingresa aquí, hasta esta esquina, y posteriormente, baja otra vez, entonces, es una calle, que no tiene casas colindantes, prácticamente, nadie te va a ver, si es que venía acá, a esta calle, y aprovechan eso, acá vemos basura domiciliaria, también, allá al fondo, más basura que se puede distinguir, que es basura domiciliaria, pero vertedero clandestino, hay bolsas de supermercado, vertedero clandestino, hay bolsas de supermercado, hay fraco de leche, yogur, gaseosa, cerveza riruque, es decir, cosas que generalmente se usan en la casa, también tiran acá, en este lugar. Ese es el típico caso, de señora, te llevo tu basura, sí, le pagas a liguito, y después se van a tirar, en ese sitio. exacto, puede ser, hay que desconfiar también, verdad, de personas que vengan con su vehículo particular, pasan por acá, aprovechan y tiran, miran, puedo estar una corbata, cuesta de acá, ahora que miro, trae una corbata, por eso te digo, basura domiciliaria, hasta una corbata, yo, no, de terror, don Silio, de terror, Mario, Silio, ustedes saben, acá lo, el tema del mosquito, que bárbaro, no, horrible, mira una bolsa, y esto ya está, tanto en la municipalidad, o si no se entera ahora, verdad, esa era una bolsa de boxeo, se estaba enterando ahora, don Silio, se estaba enterando ahora, se estaba enterando ahora, ¿una bolsa de boxeo? ¿fue alguna vez? Bolsa de boxeo, ¿fue alguna vez? Allá está la gente que está caminando, ahí vamos a ver cuándo pasan acá las partidas, pero hay lugares así, en todo central, Mariano, gente que convierte el sitio, directamente en vertedero, hay un tramo, para variar de Abelino Martínez, te quiero mostrar, y conste que se suele retirar, toda la basura, y a la, una semana, ya de vuelta, impresionante, claro, porque vuelven a tirar de vuelta, pues, y tenés que poner otra guardia, una cosa de locos, o sea, y somos puercos, por naturaleza, como se dice, a lo fácil alguno, verdad, en vez de, seguramente, desechar las cubiertas, por ejemplo, tendrá también su, costo, en el sentido de, ver cómo retirar, o sea, viste que la cubierta, pues no te va a llevar, nomás lo basurero, no te lleva, tiene que haber, un procedimiento especial, o sea, que tiene que haber, una jornada, exacto, de limpieza, exacto, entonces, seguramente, no, yo te digo, don Silvio, el dueño de gomería, cómo él hace para desechar, verdad, y buena pregunta, esto que ya no le sirve, buena pregunta, entonces, el basurero, el recolector, como te digo, del que yo le pago, 50 mil, o 30 mil, depende de la ciudad, verdad, al recolector municipal, no va a llevar, esta cantidad de cubiertas, entonces, cuál es la vía, que tiene ese dueño, de una gomería, para que se deseche esto, yo creo que solamente, tiene que alquilar flete, ver el permiso correspondiente, hablar con el vertedero, sea cual sea la empresa, que le, tiene su procedimiento, entonces, exacto, y su costo también seguro, lo fácil es, venir, tirar nomás acá, nadie te dio, no se sabe nada, y que después se encargue la municipalidad, y ver qué hace esto, y si, bueno Mariano, ya está hecho el llamado, de atención al intendente, ¿cómo que se llama? Guido González, ¿verdad? Guido. Guido González, sí señor. Sí señor. Bueno, gracias Mariano. Gracias Mariano. Hasta luego. Gracias. Yo no sabía de esto, todo se cocinó allá arriba, ahí está, ¿qué pasa cuando Andrea vuelve a la coordinación? esto salió en una semana imperdible, qué buena onda, ahora sé, uno de los tantos desayunos, espera, uno ya no, uno ya no puede más, lo que quedó el mismo, a ver, ¿cómo es? Por favor, efecto, y bueno, yo sigo con mi mate, yo sigo con mi mate, bueno, me piden que comente esto, sí, tránsito cerrado, decíamos la presencia de indígenas, frente al India y sobre Artigas, y a estas horas, está bloqueada parte de la avenida Artigas, desde Kuzmanich hasta Perú, bloquea el tránsito ya la propia Policía Nacional, por medidas, estos son los debidos alternativos, que está implementando la Policía Municipal de Tránsito, tanto para vehículos, porque por ahí transitan vehículos de carga, de gran porte incluso, repito esto, presencia de agentes de la PMT Artigas y General Santos, y General Santos y Concordia, para hacer este desvío que se muestra allí en pantalla, lo cierto es que, no se puede transitar por Artigas, frente al India, vamos a ver cuánto tiempo dura, este bloqueo, de esa parte, de esa avenida de nuestra ciudad capital, este es el tránsito, el desvío mejor para vehículos livianos, el primero que mostrábamos era para vehículos de descarga, para vehículos pesados, y después ya le vamos a hablar del puente Eros del Chaco también, que había sido para autito nomás, había sido, bueno, no sé qué sentido tiene realmente, bueno, bueno, estamos mezclando, me dicen, entonces, mucho ojo, es lo posible evitar ese tramo de la avenida Artigas, bueno, los cambistas definitivamente están, de moda, no digo de para bienes, porque para nada, son víctimas de retirados, hechos de asaltos, atracos, bueno, llegando hasta la propia bóveda, fíjense la maniobra que realiza el conductor de este vehículo, pegó toda una vuelta allí en esa estación de servicios, porque ya tenían el dato preciso de que en el interior, estaban compartiendo tres cambistas, primero dominan a quien fungía de, no sé si era el guardia, una cosa así, y a ellas entran, a ellas se topan con los cambistas que estaban compartiendo allí, y cada uno por supuesto con su mochila de dinero, llevaron una millonada de plata, en cuestión de minutos, y luego terminaron escapando, es un Kia, ¿verdad? Sí, Kia, ¿Kia Sportage o no? A ver, creo que es la más grande, sí, es una, un Portado Sorento, puede ser, es una Sorento, pero fíjense que tenían armas cortas y armas largas, Sí, Sorento es, y nuevamente tres cambistas que operan habitualmente en la zona de Itapúa, me dicen, pero el atraco fue ya en Alto Paraná. ¿Cuánto es el monto, doctor? Cuatro, ya nos va a contar enseguida Joel, pero una millonada, casi 500 millones el equivalente en Guaraníes, porque eran billetes de distintas denominaciones. El hecho de robo agravado, específicamente en el kilómetro cuatro, en el surtidor Copetrol, las víctimas estaban en el lugar, se quedaron, se fueron para tomar gaseosa, esperando el horario del colectivo que tenían que agarrar para llegar a esta encarnación. Ellos manifestaron primeramente que trajeron dólar, 60 mil dólares para cambiar a real y posteriormente los mismos cayeron en varias contradicciones, por ello, ellos están todavía acá en la comisaría en carácter de demorado, porque posteriormente le nombraron a un cambista, o sea, que a dos cambistas, de Ciudad del Este. Ellos se apersonaron esta mañana acá en la comisaría y manifestaron de que ellos le hicieron el cambio, pero muy inferior a lo manifestado por esta. Volvemos a hablar de este episodio criminal que involucró a dos miembros de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea, uno que termina matando a otro. Estamos en comunicación con la agente fiscal Noelia Montanía, de CACUP, Fiscala, ¿cómo le va? Buen día. Muy buen día, ¿cómo están? Bien, doctora. Bueno, ¿qué situación, qué episodio criminal involucra a dos jóvenes de 24 años? ¿Sería una suerte de triángulo amoroso? ¿Podemos hablar en esos términos? El origen, el origen de todo el episodio sería problema de celos. El fallecido es compadre de la pareja, del supuesto autor y la supuesta autora. La hija de ambos es ahijada del fallecido. En una relación bastante, había una relación bastante cercana entre ellos. Bueno, conforme a los trabajos investigativos que realizamos ayer, conjuntamente con los personales policiales, homicidios, criminalísticas, pudimos, tenemos indicios suficientes que indican como supuesto autor a la pareja. el... Ah, o sea que la mujer también participó, ¿habría participado? Nosotros, sí, nosotros tenemos testificales de que el hecho habría acontecido en la casa de la chica. que voces aproximadamente a la una o dos de la madrugada, de una a dos de la madrugada, una señora que vive cerca, escuchó, pedido de auxilio de voz masculina. Y también encontramos rastros que guardaría con uruguense, con arrastre, y el cuerpo presenta signos de que fue arrastrado, de que habría sido arrastrado ahora, desde la casa de la señorita hasta el yuyal donde se encontró el cuerpo. O sea que el, digamos, el apuñalamiento, incluso se lo ocurrió en la vivienda de la mujer. Esa es la sospecha que tenemos, que ocurrió en la vivienda de la mujer. Y el muchacho presenta una herida en el cuello y después varias lesiones en todo el cuerpo. Hoy se estaría realizando la autopsia, al respecto de determinar verdaderamente cuáles son las heridas que tiene. Porque el forense no pudo determinar. Si nosotros se le hizo la infección aproximadamente a las doce, doce y media. Y el cuerpo ya según el forense presentaba cierta rigidez. O sea que el crimen habría ocurrido del sábado a la noche, domingo de madrugada. Sí, más o menos ocho horas era su fallecimiento, según el forense. Ahora, ellos, los detenidos, digo, la pareja, en fin, ¿brindaron algún tipo de dato, alguna información, alguna declaración? Según los personales de investigación, ellos lograron proporcionar algunos datos. ¿Qué habrían dicho, fíjala? El muchacho le contó a los personales policiales dónde tiró la llave del auto que no encontramos, dónde tiró el celular del obstito, dónde tiró la zapatilla, y nos fuimos a buscar en el lugar y encontramos. Bueno, ya en horas de la noche... ¿Y qué habría motivado, decía usted, celos? Pero aparentemente la relación entre los tres era, digamos, o sea, los tres estaban al tanto de la situación, lo que quiero decir. Sí, era una relación que, según los testigos, los vecinos, era que un tiempo la chica mantenía relación de pareja con uno, luego volvía con el obstito, luego volvía otra vez con, vamos a decirle, con su esposo, y así en forma alternada, ¿verdad? Entonces eso lo que ocasionó mucho celo de la pareja y supuestamente, ¿verdad?, fue él el que ocasionó la muerte de Alcara. Pero la mujer estaba presente en ese momento. La mujer estaba presente. Según información de anti-homicidios, ella recibió una llamada a la una de la mañana y luego a las cinco de la mañana del supuesto autor. Y vecinos le vieron a él llegando a las seis y media de la mañana con bidones que guardaba congruencia, que sería presumiblemente combustible. O sea, que la intención era, digamos, quemar el cuerpo también. Y dudamos ahora, tenemos cierta sospecha, pero aproximadamente entre a cien metros de la casa encontramos un lugar donde se realizó un quemazón. Nosotros presumimos que se habrá quemado ahí la sábana o la ropa que tenía rastros de sangre. Sí, porque nuestro supuesto autor, cuando fue detenido, ya estaba todo limpio, bañado, con ropa limpia, ya él por su cuerpo no tenía ningún rastro. Eso le voy a preguntar. ¿En qué circunstancias fue detenido el hombre y la mujer? La policía me informó a mí que cuando ellos ya llegaron al lugar, de repente el muchacho pasó cerca de él, de ahí, del lugar, en su moto. Y estaba por ahí cerca nomás. Evidentemente. Sí. ¿Tanto él como la mujer van a ser imputados? Sí, así es. Tanto él como la mujer van a ser imputados, porque tenemos muchos indicios que lo vinculan a la mujer. ¿Sería homicidio doloso o agravado? Homicidio doloso. Por el momento es 105 intiso primero, porque todavía no tenemos la cantidad de heridas que tuvieron. No, no amerita una obligación posterior, pero necesitamos primero el resultado de la autopsia. ¿Y ellos ya fueron convocados para su indagatoria todavía? Ellos van a concurrir hoy en el transcurso de la mañana por su indagatoria. Lo más probable es que se abstengan, como suele darse también. Sí, suelen darse, a veces se abstienen y a veces también declaran y proporcionan informaciones ya sea, de hecho, que lo que ellos proporcionan no se usa en su punta. Claro, claro. Pero a veces proporcionan informaciones que los ayudan a ellos, ahora que serían descargo para ellos. Pero se exponden a un proceso bastante grave y a una condena elevada. Y sí, y hasta el momento, si es que es una herida lo que tiene, estarían ante un marco penal de hasta 10, bueno, si no hay agravantes. Ya. Bueno, gracias, Fiscal. Dale, a la orden. Adiós. Noelia Montanía, agente fiscal que tiene a su cargo. Hoy esta mañana presenta la imputación y es convocado el joven como su pareja para su declaración indagatoria. Noelia Montanía, agente fiscal que tiene a su cargo. Fiscal, afectado por este nuevo hecho de inseguridad. Al menos son visualizados cuatro delincuentes que ingresan a ese sector. Claro, cuatro habían entrado. Claro. Sí, sí, sí. Y uno salió de vuelta a controlar la situación. Esto en la zona este del país nuevamente. Se llevaron, ahí está el cuarto, con una de las víctimas también. Este es el cuarto delincuente, sí. Sí, esa arma tomaron ellos, los delincuentes. Se llevaron un cofre de seguridad. No sé si está el compañero. Sí, tenemos a nuestro compañero. Ya enseguida se prende con todos los detalles. A ver, llevaron, ahí está, la caja de seguridad. ¿Para qué vamos a abrir acá? Vamos a llevar a sí mismos, habrían dicho. Y una tremenda escopeta y un revólver también en la mano derecha por parte de este asaltante. Afectó a un local, repito, que se encuentra en Ciudad del Este. Este fin de semana se suma al episodio de los cambistas, en fin. Un monto millonario se habla. Esta madrugada fue esto. Fíjense la manera en que entran. Aquel que se estuvo a punto de caer, dos que se bajaron y atropellaron. Llegaron a ese automóvil Toyota de color blanco. Le patearon ahí al guardia. Lo dominaron rápidamente. Y después ya las imágenes al interior. Esta es la manera en que llegaban al local afectado. Ya en instantes ampliamos. Esto fue esta madrugada. Área 4, Ciudad del Este. Área 4, Ciudad del Este. Área 4, Ciudad del Este. Despierta el día, un sol radiante, que nos hace sonreír, el río amado. Bueno, el día está despertando, como dice la letra de esta canción. Un clásico. Un clásico de los 80 ya, ¿verdad? Sí, por ahí, por ahí, por ahí. 7,31. 24 grados la temperatura. Vamos a presentarles este caso que afecta a una compatriota. Sí. Y vamos a conocer su historia y su situación. Ella se presentó a un concurso importante. Sí. Y ya conocemos mejor el caso, precisamente con este material, con este video. A ver. Soy Mercedes García. Obtuvo el tercer mejor puntaje de entre 300 postulantes en la última edición del concurso de la Academia Diplomática. Cada año se habilitan solo 10 lugares. Y quienes ingresan, por lo general lo hacen después de su cuarto o quinto intento, ya que los exámenes son sumamente complejos y exigentes. Prepararse para estos exámenes requiere renunciar a muchas cosas. En mi caso, por tres años renuncié a mi familia, a mis amigos, oportunidades laborales, dedicándome enteramente a estudiar para estos exámenes. Finalmente, tras todo mi sacrificio, logré ingresar entre los mejores puntajes, ganándome honestamente un puesto en la función pública. Diez días después del último examen, postulantes que no lograron ingresar presentaron denuncias de supuestas irregularidades, lo que motivó la apertura de una investigación a cargo de la Unidad Anticorrupción del Ministerio de Relaciones Exteriores. El informe final demostró que no existió irregularidad alguna. Y a pesar de que ninguna denuncia fue dirigida hacia mi persona, el canciller tomó la decisión de dejarme fuera, junto a mis nueve compañeros, ordenando que se vuelvan a rendir todos los exámenes sin ningún fundamento. Pasando por alto todo el desgaste psicológico y emocional que implica volver a competir, quitándonos el derecho que nos ganamos de acceder a un puesto en la función pública con nuestros propios méritos y sin influencia política. Si lo que buscamos es una democracia más justa, los paraguayos más capaces deben ser alentados y reconocidos por el Estado, lo que supone que exista la posibilidad de que solo con capacidad y méritos suficientes puedan alcanzar los cargos públicos. Después de todos estos años de entrega y dedicación a mis estudios, ahora estoy sumida con mi familia en una profunda angustia, aflicción e incertidumbre, a pesar de haberme ceñido el reglamento del concurso al pie de la letra, no haber sido involucrada en ninguna denuncia y haber obtenido uno de los mayores puntajes. Como joven, como mujer y como paraguaya que ha intentado siempre ganarse con honestidad todas sus aspiraciones, quiero expresar mi padecimiento por este medio y pedir que sea respetado el derecho que me gané honestamente y hacer llegar esta manifestación a las autoridades correspondientes, esperando que se haga justicia. 7.34. Estamos con Mercedes Luján García, la protagonista de esta situación, ella al igual que otros que obtuvieron los mejores puntajes y terminan... Esto me recuerda mucho a eso que ocurrió también en Itaipú meses atrás. Sí, exacto. Mercedes, buen día por utilizar un término. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Bueno, estábamos proyectando tu video, era tu denuncia, pero queremos saber realmente, fue una decisión así unilateral, digo, el canciller que dijo, no, este concurso no corre, se rinde todo de vuelta, ¿así nomás fue? Sí, totalmente unilateral y yo hasta utilizaría el término arbitrario porque lo arbitrario es justamente aquello que no se sostiene en fundamento, es una decisión que se toma porque sí, ¿no? Y, bueno, esta decisión fue tomada de esa manera, a pesar de que por las irregularidades que se habían denunciado, se decidió abrir una investigación a cargo de la unidad anticorrupción, como habían mencionado. Bueno, el informe de esta unidad declaró que no existió ninguna irregularidad y que se podía proseguir con el proceso del concurso, esto quiere decir, con la incorporación de los 10 mejores puntajes, o sea, de los 10 ingresantes. A pesar de este informe, el canciller toma la decisión de decir, bueno, no vamos a llevar en cuenta este informe y que se rinda nomás todo de vuelta, no importa. Estos 10 ingresantes no importa, su esfuerzo no se puede volver a repetir. Pasando por alto que el esfuerzo y la renuncia y todo el desgaste psicológico que uno tiene a someterse al proceso es inmenso y es algo de lo que uno ya no se recupera. Estamos hablando de plazas muy, muy limitadas para esta carrera diplomática. 10 puestos y vos ingresaste en el puesto 3, ¿verdad? Así es. Es más, yo ingresé como estudiante porque yo en diciembre del año pasado terminé también mi carrera. Ya llevé a la par mi carrera de Derecho y también mi ingreso a la Academia Diplomática. Y de las 10 plazas que se habilitan por año, dos plazas son para estudiantes y ocho plazas para profesionales. Y yo tenía menos posibilidades todavía porque yo estaba pugnando por dos lugares nomás. Y esa fue mi situación. Todos los años se habilitan solamente 10 plazas y al concurso se presentan, por lo general, más de 300 postulantes año tras año. Muchos de ellos, o la mayoría de ellos, funcionarios de la propia Cancillería, ¿no? Que estaban haciendo también sus actividades allí. Por lo general, no. Desde todas las edades, de todas las profesiones, una variedad de personas se presentan. Ahora, ¿y cómo queda todo? Tienes que disponer, tal igual que tus compañeros que ya superaron esta prueba bastante compleja, complicada también. ¿Tienen que volver a exponerse a una nueva evaluación? ¿O cuál sería el camino? Solamente para darte una idea de la complejidad de estas pruebas, justamente el año pasado fuimos admitidos 314 postulantes. Y, bueno, son cinco exámenes eliminatorios que se rinden de manera escrita. Y de estos 314 postulantes, solamente 24 personas logramos superar los exámenes escritos. A ese nivel de complejidad están las pruebas. Y ahora mismo nosotros nos encontramos en una situación de incertidumbre total. Incertidumbre total. No sabemos qué va a pasar. Estamos luchando. Yo tomé la decisión justamente de acudir a los medios para ver si mi voz tenía un poco de eco y llegar a las autoridades para hacerles reconsiderar esta decisión que no tiene fundamentos, no tiene explicación, menoscaba totalmente nuestros derechos como estudiantes, como personas que se sacrifican para alcanzar un puesto público y se ven de esta manera agraviados. Nos vemos agraviados. Y no va a faltar quien diga, bueno, si rindió tan bien, ¿cuál es el problema que vuelva a ser evaluada? Pero no, no es tanto así. No, eso es lo que se pasa por alto. Todo el desdén, todo el sacrificio que se hace al entrar en ese proceso. No es simplemente ir y rendir. Una persona que haya rendido mínimamente un examen de ingreso a alguna facultad sabe lo que es. Y estos exámenes son cinco exámenes eliminatorios y luego un examen oral frente a ministros, embajadores. Una complejidad extrema. Todo el desgaste emocional y psicológico que implica someterse a este proceso es algo de lo que uno no se recupera. Y hablamos de gente que estudia año y año para poder presentarse. No, no son exámenes a los que... ¿Y Cancillería se limitó a emitir este comunicado, Mercedes? Sí, sin ningún fundamento, sin ninguna explicación. Nosotros seguimos esta junta porque fue la junta de calificaciones la que se reunió la semana pasada, el 8 de febrero. Y se limitaron a decir, bueno, esta es la decisión, culmina. No, no hubo ningún fundamento, no hubo, bueno, vamos a explicarle a los postulantes de estos días ingresantes, le vamos a dar una explicación de por qué van a tener que volver a rendir, de por qué su ingreso no va a ser admitido. No, no hubo ninguna explicación. Es más, nosotros tuvimos que ir día tras día a la Cancillería a pedir que nos faciliten la resolución, que nos faciliten los informes para nosotros de alguna manera poder... Claro, recurrir eventualmente. Claro, sí, sí. Y una semana después, después de muchísimo urgimiento, muchísimas notas que entregamos a la Cancillería, recién nos dieron acceso a esos documentos. Ahora, recién cuando tuvimos acceso a los documentos y estamos en la insolubre total. ¿Y cuál es la sospecha o tu sospecha, Mercedes, de que quieren, digamos, que ingresen algunos apadrinados, algunos recomendados de referentes políticos? La verdad es que yo no quisiera caer en especulaciones. Yo no tengo idea. A mí me tomó de sorpresa. Es más, yo cuando me enteré que se iba a abrir una investigación, dije, bueno, está bien. Ahora sí, cuando sale el informe de la investigación, esto va a avalar aún más nuestro ingreso. Entonces, yo veía la investigación como algo totalmente positivo para mí. En todo este tiempo, yo jamás pensé, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a resolver la unidad de corrupción? No, para mí era, bueno, el informe va a avalar nuestro ingreso y vamos a estar bien. Y esta noticia cayó de sorpresa para mí y para mis compañeros también. Es más, estabas explicando vos, Mercedes, perdón que esté de esto a ustedes, de que ese informe incluso salió de manera positiva para ustedes, ¿verdad? O sea, en el sentido de que corroboró que no hubo irregularidades. Sí, imagínate en ese momento nosotros escuchando, porque primero se leyó el informe de la investigación, porque era el punto central de la reunión de la Junta. Y leyéndose el informe decía, bueno, se declaran improcedentes todas las denuncias. Este proceso tiene que continuar. Estas 10 personas tienen que ser incorporadas al servicio diplomático sin ningún problema, no hay ningún pero. Y nosotros ahí estábamos felices celebrando ya el informe de esta unidad. Y unos minutos después, el canciller dice, bueno, de todos modos, se declara nulo este concurso y que se vuelvan a rendir todos los exámenes. Y lo peor de todo es que probablemente estos exámenes fiquen fecha para de acá menos de dos meses. Y nosotros con todo este desgaste emocional y esta incertidumbre ahora estamos en total desventaja. Totalmente. Para volver a presentarnos. ¿Y no pudieron llegar hasta el canciller? No, no. No pudimos llegar hasta el canciller. Imagínate, si nos costó acceder a su resolución, que nos dieron la espalda muchísimas veces, tuvimos que ir todos los días a la cancillería a exigir que nos den por lo menos una copia de la resolución. Imagínate acceder al canciller. Y son las decisiones de repente, como decís vos, arbitrarias desde todo punto de vista, ¿cómo le vas a incentivar a nuestros jóvenes que se forman, se capacitan, se preparan para participar de estos concursos? Cuando, como estabas explicando también, se ciñieron estrictamente al reglamento que supongo que tendrá varios requisitos y limitaciones, cumplen todo, pasan, pasan con creces la evaluación y al final termina nuevamente, se anula todo como si nada hubiese ocurrido. Lamentable. Lo que más duele es que esto solamente le pase a los jóvenes que justamente luchan, se esfuerzan, renuncian a muchísimas cosas para estudiar, para prepararse, para hacer realmente herramientas para el país. Ocupar los cargos públicos, pero para servir al país. Y nos ponen este tipo de trabajo a nosotros y no a otras personas que ingresan a la función pública sin ningún mérito. Que van cayendo, en paracaídas, como se dice. Y finalmente, Mercedes, ¿te vas a presentar de vuelta al examen? Si es que no hay otra medida, digo. Para mí no es una posibilidad volver a presentarme al examen porque esa decisión es arbitraria. Yo no estoy de acuerdo y si yo me presento a ese examen, estaría aceptando esa decisión, siendo que yo tengo un derecho, tengo un derecho adquirido y yo voy a luchar por ese derecho adquirido hasta el final. Me parece bien. Para mí no es válido. Esos exámenes no son válidos. El décimo sexto concurso, el proceso selectivo, el décimo sexto concurso ya finalizó, ya salió una lista con los 10 ingresantes y esa es la lista que se tiene que respetar. No hay un fundamento para anular nuestro ingreso. Bueno, vamos a estar nosotros tratando de contactar también con la gente de la Cancillería, con el mismo canciller, quizás para tener alguna explicación de la parte oficial, digo. Eso queremos también, sí. Te agradecemos, Mercedes Luján García. Mucha fuerza para vos y para todo tu compañero también. Muchas gracias por el espacio. Acá en una televidente me dice, te envía mucha fuerza, vas a salir adelante. Hay gente que está ahí permanentemente en contacto también. Gracias, Mercedes. Hasta luego, muchas gracias. Éxitos. ¡Gracias! ¡Gracias! Siete de la mañana con 49 minutos. Hace un rato les mostramos imágenes de un nuevo atraco a un conocido local comercial en el Área 4 en Ciudad del Este. En los detalles, Joel López, buen día. ¿Cómo estamos? Silvio, ¿qué tal? Buen día. Saludos a nuestros televidentes. Y bueno, vamos a tener los detalles con relación a este madrugador atraco porque los delincuentes interceptaron al guardia de seguridad que estaba allí frente a este local comercial, este supermercado. Me encuentro con el comisario Enrique Velázquez con los detalles. Comisario, ¿qué es lo que tienen con relación a este atraco? Muy buenos días para ustedes, su amable audiencia. Efectivamente, el día de la fecha, a las 03 horas aproximadamente, se produjo un hecho de robo agravado a la empresa denominada Pasta del Este. Llegaron varias personas a bordo de un vehículo Toyota Premio color blanco. Redujeron al guardia de seguridad y han ingresado al local, como se nota en las cámaras de circuito cerrado, y han llevado la caja fuerte que estaba en la parte administrativa y la suma, según la administradora, es de 15 a 20 millones en efectivo. ¿Qué más detalles tienen de estos delincuentes hasta ahora? Lo que se nota en la cámara de circuito cerrado es que llegaron cuatro personas armados, todo con tapa montaña, pasa montaña, tenía también guantes, y esos son los únicos datos que llegaron y actuaron con mucha violencia. El vehículo tampoco tiene muchos detalles todavía. Y lo que se nota nítidamente es que es un vehículo color blanco, Premio 2002, vidrio polarizado y con llanta deportiva, sin chapa. Mayores datos no se poseen. Ellos tomaron de rehén prácticamente al guardia, lo llevaron hasta el área administrativa. Así mismo, lo que se observa en el video circuito cerrado es que el guardia de seguridad se encontraba apostado en su lugar de cobertura y fue sorprendido por los delincuentes. Le aplicaron varios golpes a la altura de la cabeza, lo redujeron, le robaron su arma tipo escopeta e ingresaron a la oficina administrativa. Son dos armas de fuego que llevaron también los delincuentes. Sí, lo que se nota en el video circuito cerrado es que había también una escopeta en la oficina administrativa que llevaron también los delincuentes. Gracias, comisario. Bueno, los detalles también, Silvio y compañeros, es que guardan similitud a los delincuentes que cometieron el atraco el fin de semana en perjuicio a los cambistas. Está llamando mucho la atención algunos detalles también a los investigadores que están observando y analizando el comportamiento, la manera como descienden del vehículo, algunas características físicas. También se está haciendo la comparación a esta hora y probablemente un poco más tarde podríamos tener algunas novedades de acuerdo también al área investigativa de la Policía Nacional. Sí, señor, pues serían bastante osados ya de cometer esta seguida de atraco, Joel. Estamos repasando imágenes precisamente del asalto a los cambistas. En aquella ocasión se movilizaron una camioneta cerrada de color blanco, actuaron con suma violencia, redujeron al guardia, después ya irrumpieron en el área de servicios, digamos, donde estaban los cambistas. 300 mil reales, el equivalente a 300 mil reales se llevaron. ¿Qué se sabe concretamente, Joel? Y estamos hablando de esa suma, la denuncia formal realizaron las víctimas con la suma de 300 mil reales y bueno, estamos hablando de aproximadamente 450 millones de guaraníes, aproximadamente al cambio actual, Silvio. Sí, señor. Bueno, la policía a estas horas no tiene pista de los asaltantes de los cambistas y tampoco de quienes concretaron este tempranero atraco, ¿no? Y ojo que el caso de los cambistas puede dar un giro, ya está dando un giro. ¿Ah, sí? En las últimas horas también ellos fueron imputados por el Ministerio Público. Estamos tratando de conversar también con el fiscal del caso para tener un poco más detalles. Cayeron en varias contradicciones, decía hoy justamente el comisario Epa! O sea, estamos hablando de una suerte de entrega, entonces, Joel. Estamos hablando aparentemente y es lo que sospechan también los investigadores. Bueno, y serían los mismos atracadores, entonces. Bueno, Joel, hay mucho todavía de qué seguir hablando. Lo del incendio, ya para cerrar este contacto, ¿cómo quedó? Ya al fin se apagó todo. Y continuamos yendo y viniendo. Esa situación continúa también. Ya se ha abierto una carpeta investigativa para tener más detalles de qué fue lo que pasó en realidad, porque la ANDE habla de una conexión clandestina o conexión autorizada. Y el Ministerio Público investiga qué es lo que había en el interior de este edificio en construcción que estaba funcionando sin la habilitación. Totalmente. Bueno, Joel, la disculpa por mezclar un polo tanto, pero son varios temas realmente en el este del país, últimamente. Estamos atentos por aquí. Bueno, señor. Gracias, Joel. Atentísimo a todos los temas. Un man escapaita. Es así. Gracias, Joel. 8 con 7. Hoy está de aniversario el Instituto de Previsión Social. IPS, para algunos, representa un importante centro de atención, en la atención también a la salud, de los asegurados, para otro fuente permanente de corrupción. Imágenes del oficio religioso que se desarrolla a estas horas. 81 años. Cumple la entidad previsional en medio de las situaciones de crisis permanentemente que, digamos, se difunden a través de los medios. Falta de fármacos, de insumos, de medicamentos, y por el otro también complejas intervenciones quirúrgicas que se destacan también. Esto es en la caja central. Se desarrolla este oficio religioso. En mi caso, este marzo completamos 30 años de aporte también. Aporte, porque lo patronal hay que decir, no solamente yo aporto, aporta la empresa. ¿Y la edad? Y ahí estamos. Ahí estamos, señor. Habilitados ya para un porcentaje. Ah, ok. Sí, sí. O sea, quiere decir que aún no llegamos a los 60. No, 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 todavía no. Dejo todavía. Sí, todavía no. Todavía no. Bueno, ojalá que se den algunas señales más claras, digamos, algunas acciones más concretas de parte de las autoridades del IPS. Repetimos, cumple y celebra 81 años de existencia. Bueno, tomamos la señal de Evelyn Velázquez, que está hablando el ministro de Educación. A ver, Evelyn. Antes se entregaban menos artículos que hoy, pero eso fue creciendo, creciendo, y hace 10 años se entrega la misma cantidad que está tipificada, que está planificada. No hay una posibilidad de este año haber entregado menos. Pero decían igualmente que había menos cuadernos entregados que en años anteriores. Lo que ocurre es que se analizó tres cosas que son muy importantes. La primera es la cantidad de cuadernos, si es necesario o no. Hay cuadernos que se usan, por ejemplo, para avisos, se usan dos hojas. Y entonces, ¿vale la pena comprar un cuaderno para usar dos hojas? Esa es la pregunta. ¿Qué hicimos? En vez de entregar cinco, entregamos cuatro, pero con más cantidad de hojas. Por lo tanto, los chicos están recibiendo, en términos de hojas, más cantidad de hojas y menos cuadernos. Pero también eso se estudió de que es imposible para los niños llevar tanto cuaderno y tanto libro en la mochila. Entonces, estamos siempre, cada año, agregándole un pedacito, un articulito, una modificación a los kits de manera que puedan ser cada día mejores, que cumplan una función compensatoria y que puedan ser eficaces y lleguen a tiempo. Esa es un poco la idea de ir mejorando también la entrega de los kits. La preocupación por parte de los padres está ya que llegó casi el 50% menos de los útiles. No, eso no es cierto. En comparación a la exigencia de los kits. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No llegó la mitad, eso es mentira. La misma cantidad de ítems, la misma cantidad de ítems que hace diez años. La mismísima, en todo, en todo. Pero los alumnos ahora tienen que dividir el cuaderno en dos materias. Solamente en cuadernos. Y es un cuaderno menos que se usaba para avisos, para reportes. Resulta que hay muchas cosas que son una práctica que se trae de años. Voy a poner un ejemplo, porque las familias me dicen forrar el cuaderno. Sin embargo, el cuaderno hoy es un cuaderno lindo, de tapa dura, que no necesita ser forrado. Pero a veces se le exige que forren el cuaderno. Son prácticas que se traen de otras épocas, de otros tiempos, donde hoy ya no se justifica. Pero le hacemos incurrir a los padres en esos gastos que son innecesarios. Lo mismo pasa con el cuaderno. Comprar un cuaderno para cada cuando que en un cuaderno puedes tener acumulado, como de hecho después se hace en la universidad, en un cuaderno puedes tener una o dos materias. Entonces, eso es lo que hay que analizar también. Ahora, también hay que decir que en relación a los kits hay muchas cuestiones. Primero, que con el exceso de cuadernos, muchas veces encontramos nuestros cuadernos en las librerías. Hay que decir, encontramos cuadernos entregados en los kits en las librerías. Encontramos cuadernos, libros, materiales que tienen que estar en la escuela porque no es para una venta en las librerías. Entonces, eso también nos llama la atención y pedimos, por favor, un cuidado muy particular. Los kits están lacrados, sellados. Tienen que llegar sellados y así tienen que recibir las familias para poder decir si faltó o no faltó. Porque también puede ser que falte, pero como producto de un movimiento raro ahí en el intercambio y en el momento de que se entrega los kits, puede ser que esté faltando, pero no porque no estuvo completo, sino porque hay una rapiña, por decirlo así, en el camino. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cada kit llega con una hojita de todo lo que compone la bolsita. Miren, verifiquen si están todos los componentes que integran esa bolsita. Y también no se entrega el mismo kit para todos. Hay cuatro kits que se entregan para la primera infancia, para el primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, la educación media, jóvenes y adultos. Imagínense la cantidad y la diversidad de kits que hay y todos son distintos, todos son diferentes. También atiendan si el kit que reciben le corresponde al ciclo, porque puede ser un error, pudo haber existido un error de un kit que tenía que ser para jóvenes y adultos y se fue para los niños. Pudo haber pasado, pudo haber pasado, pero entonces hay un teléfono de reclamo, hay un reclamo al ministerio, el ministerio repone inmediatamente. Yo les invito a que ese sea el procedimiento. Ministro, pero esto va más allá que forrar o no los cuadernos, cuatro cuadernos para todo el año letivo, en mi opinión personal sería poco en realidad. Y también ocurre que hay profesores, docentes que llevan los cuadernos para corregir a las casas de los alumnos, se terminan las hojas, los chicos pueden quitar las hojas, o sea, es una cuestión, una serie de cosas que va más allá de forrar o no el cuaderno, no más para cuatro cuadernos todo el año. Recibían cuadernos, eso está estudiado, eso está estudiado, eso se sabe cuánto y en qué se va a usar. No es al azar nomás, ahora vamos a poner tres cuadernos, no, no, eso está estudiado. El cuaderno cumple una función pedagógica y la función pedagógica se conoce perfectamente. Y ahí, en ese estudio, vimos que vos llevabas cinco cuadernos de cuarenta hojas, cuarenta y poco de hojas, y ahora llevas uno de noventa y seis, vas a tener más hojas en rigón, vas a tener más. ¿Cuánto se hizo ese estudio, ministro? Eso está hecho desde, eso es lo que les digo, el veinte años lleva el proceso de kits. Hace diez años estamos en el mismo sistema y cada año se estudia, se mira, se ve, se recogen los reclamos. Esta tapa no, esta tapa sí, pocas hojas, mucho cuaderno. Entonces se va perfeccionando la entrega de los kits y vamos volviendo a los kits, que también hay que decir esto, es una actividad compensatoria, no es una actividad suplitoria. O sea, quiere decir que algunas cosas van a tener que estar en la escuela. No se entregó nunca, ni se va a poder entregar todo lo que se va a necesitar en el año, porque eso no sabemos según la dinámica de cada escuela y de la maestra. Ahora, sí está lo básico para que el niño pueda aprender, para que el niño pueda tener una actividad pedagógica básica. Es decir, lápices, marcadores, lápices de colores, cuadernos, que es lo básico para poder estar en la escuela. Eso hay que entender, porque si no, también le damos al kit una valoración que el kit no tiene. No tuvo y no va a poder tener. Para muchas familias no es algo compensatorio, no va a administrar, efectivamente en el interior. Claro, claro, es compensatorio, así es. Pero para muchas familias que no tienen para comprar, si no, no compensan a nadie. En definitivo, claro, si no, no lo haría. A mí hay tres cuestiones que son claves que hay que compensar y sobre todo hay que poner mayor énfasis en las zonas de pobreza. Y este es un planteamiento que hay que hacerse con los kits y con todo. Alimento, vestimenta y kit de colado. En las zonas de pobreza y extrema pobreza, las zonas más desfavorecidas, es donde más fuerza tenemos que poner. Hoy se están entregando los kits también a muchas escuelas que tienen subvención, que están en ciertas zonas urbanas, donde nosotros vemos que incluso después compran otros libros. ¿Por qué? Y no sabemos por qué. Pero se dice, hay que comprar esta librería y esta editorial. Y eso no corresponde. No corresponde. Los alumnos reciben todo para que las familias no incurran en esos gastos. Pero evidentemente siempre va a haber algún gasto extra en torno al estudio, en torno a la escuela, porque esa es la dinámica con la que se vive. Ahora, en zonas desfavorecidas buscamos que los kits cumplan una tarea de equidad y una tarea de complemento. Es más definitivo eso que en otras zonas donde a lo mejor es algo que los padres pueden adquirir y que en un momento dado le contribuimos, pero que ellos igual incluso buscan, compran otros cuadernos, buscan, compran otros libros. Incluso hay escuelas que tienen determinados libros. Entonces tenemos que repensar mucho esta distribución de los kits para que sean enviados con mayor fuerza y con mayor cantidad, si es necesaria, en las zonas que más necesitan. Ministro, ¿hay investigaciones del ministerio para estos dos vídeos o estos cuadernos que faltan que se ven en las librerías? Sí, así mismo. Pedimos que nos denuncien con todas las denuncias. De hecho, por eso conocemos un poco la ruta de qué es lo que pasa. No es nuevo, esto no pasó hoy, ni pasa hoy. Ha pasado siempre lastimosamente y les pido a todos que tengan mucha conciencia y que si detectan en algún puesto de venta los cuadernos, nos avisen, nos denuncien para que podamos hacer la investigación. ¿Dónde deberían las denuncias? ¿La supervisión? Sí, la supervisión es el primer lugar que siempre recoge todo este tipo de denuncias. ¿A finales de marzo los libros estarían llegando completamente a la depresión? Sí, a principio de marzo. No, no es un retraso. Un retraso existiría si es que nosotros no planificamos así. Nosotros planeamos que lleguen para el mes de marzo a las escuelas los libros. ¿Por qué, ministro? ¿Hubo alguna dificultad presupuestaria para los libros? No, no, no. Dificultad presupuestaria no hubo. Lo que sí hubo es que nosotros llegamos al gobierno en agosto con un presupuesto ya cerrado y sin haber hecho la licitación. Esta licitación se tiene que hacer normalmente en junio o julio. Era agosto y no se había hecho. Y el proceso licitatorio tiene su tiempo, tiene su forma, tiene su modo, tiene su ritmo. Que no se puede alterar porque hay que hacer la licitación, hay que hacer el llamado, hay un tiempo para el llamado, hay un tiempo de protesta, hay un tiempo de etcétera, 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 que no se puede cambiar. Y eso realmente afectó la llegada. Pero porque no se hizo esto que se tenía que haber hecho ya mucho tiempo atrás. El hecho relacionado a la cuestión del dinero, por el oyente de tu proveniente, mejor dicho, de la Unión Europea, tuvo algo que ver también. Mira, ahí con respecto al dinero de la Unión Europea, justamente yo dije eso. Lo que cuando llegamos nosotros vimos que estos kits, que son esenciales, estaban atados a una cooperación. Eso no puede ser. No puede ser. Esa cooperación que vino ya pagó los kits de otro año. Nosotros lo que dijimos es, esto tiene que ser asumido por la fuente del Tesoro Nacional. El Estado paraguayo se hace cargo a través de su recurso de los kits y las actividades compensatorias. Y eso es lo que hicimos. Ya no más estas cuestiones esenciales en manos de préstamos, ayudas o cualquier otra fuente de financiación. Tenemos que empezar a financiar desde el Estado paraguayo todas las acciones educativas que son fundamentales. Y eso lo estamos haciendo. Pero soy muy repentino de ese hecho en sí. ¿Hubo alguna dificultad cuando se cortó esa colaboración? La colaboración no se cortó. La colaboración que llegó, por eso te repito, la colaboración que llegó de la Unión Europea llegó para pagar kits de otros años, no de este año. Lo de este año lo estamos haciendo, lo vamos a hacer con recursos del Tesoro Nacional. Gracias, palabras entonces del Ministro de Educación, culminando justamente este acto que se realizaba aquí en el Colegio Pablo Ávila. Estamos en el barrio San Pablo, donde justamente se lanzaba oficialmente la campaña que busca eliminar criaderos de mosquitos. Tenemos varias autoridades, de hecho, que estuvieron acompañando al Ministro de Educación. Estaba, por ejemplo, la Ministra de Salud, también la doctora María Teresa Barán. Estaban representantes de CENEPA. Estaban padres, los directivos de la institución, algunos estudiantes. Y el motivo principal de la actividad justamente es dar inicio a esta campaña que busca eliminar los criaderos de mosquitos en instituciones educativas. Los trabajos por parte de CENEPA ahora ya iniciaron y están en la zona del patio, allá donde se ven los árboles, ya iniciando con la etapa de limpieza. De paso, aprovechábamos entonces, compañeros, y conversábamos con el Ministro de Educación, Luis Ramírez, quien nos estuvo hablando también de la situación de la entrega de los kits escolares. Muy importante tener en cuenta eso a raíz de los comentarios, que ya hay ciertas denuncias, ciertas cuestiones que se pidieron recalcar en cuanto a lo que incluye en el kit. Dato importante es que los kits deben recibir los estudiantes correctamente cerrados, lacrados, y que también uno puede controlar con la propia lista que viene en el interior del kit, qué es lo que incluye, y de paso corroborar si efectivamente están recibiendo o no la cantidad que corresponde. Imagínense ustedes, Silvio, compañeros, de hace 10 años se viene repitiendo el mismo sistema, y ahí es donde entramos a analizar también si corresponde todavía el mismo método o haría falta, por qué no mejorar la forma de entregar estos kits escolares. En marzo van a complementarse con los libros, que según el Ministro decía, no fue a raíz de un retraso, sino que sí, respetando el propio cronograma que ellos solicitaron en marzo, recién será la entrega de los libros. Pero tuvo que admitir ya este fin de semana el Ministro que el hecho de no contar con ese aporte de la Unión Europea incidió también para los inconvenientes, primero en la cantidad de materiales, en los cuadernillos, en fin, y bueno, fue una decisión de su propio partido político, también a nivel legislativo, el hecho de cortar esa ayuda, ese aporte de la Unión Europea. Y lo otro, lo otro es que esto está llegando a las escuelas, y mucha gente, ya me dijo también de manera personal, de que cuenta con mucho menos elementos los kits de este año. Y ve billete, me dijo una señora, que acostumbra a retirar para su hijo, tiene tres hijos incluso, cada año, ¿verdad? Y me dijo, nos cuadrán hoy, y este año me cuadrán, me dijo. El Ministro habla también de cierta planificación, de que para marzo esperaban ya los libros, pero las clases arrancan antes. Y eso, yo no entiendo, Evelyn, él te dice, entregamos menos cuadernos, pero tienen más hojas, pero los cuadernos vienen, ya no, él no es ni 50 ni 100, es 48, 46 hojas y 96 hojas. O sea, y otra vez te piden que eso dividas en dos partes, para dos materias, y te va a durar un mes, no sé. Con todas las anotaciones que tiene que hacer uno, y con los libros que todavía no están disponibles. El cuaderno de aviso dice que quiere que se use hace cinco años atrás nomás, porque dice que los avisos son muy escasos. En fin, no sé cuál es tu opinión final, Evelyn. En fin, a ver qué dice Evelyn. Puso incluso el ejemplo con el tema de aviso, dos hojas, prácticamente lo que se usa en el año. No es necesario tener un cuaderno de aviso porque dos hojas es lo que utilizás y podés dividir tu cuaderno. Esa es un poco la respuesta, ¿verdad? Deberían suprimir el cuaderno de aviso y armar un grupo de WhatsApp con los padres, no sé. Claro. Ya que estamos, ¿verdad? Hablar también, compañeros, de que el año lectivo está apenas intentando iniciar. Así mismo. O sea, con esta situación estamos queriendo empezar. A mediados de año ya los chicos necesitan renovar esto, muchos cuadernos que ya necesitan reposición. Entonces, es ahí donde estamos hablando si realmente va a alcanzar el kit para culminar el año. Porque no hay otra entrega durante todo el año. Es este únicamente. Es así. Bueno, Evelyn, gracias. Gracias de este, el emblemático Colegio Pablo de Águila. Barrio San Pablo. Barrio San Pablo. Hasta la próxima. Hasta luego. 8.27. Mariano, recogieron tu basura rápidamente. A ver. Más de 200 cubiertas, don Silvio. ¿En serio? Estábamos viendo esas imágenes más temprano. Y contabilizando más de 250 cubiertas. Acaba de irse nuevamente el camión tipo tumba que está llevando esta basura. De hecho, notamos acá todavía la parte del residuo que van a recolectar también hacia otro destino. Está con nosotros acá, don Lucho Arias. El encargado de la parte de transporte acá de la municipalidad. Porque coordinar esto supone una reorganización. O sea, entre los muchachos venir. ¿Y qué es lo que se encontró acá? Si no, puedes contar un poco. ¿Qué es lo que nos encontramos? Hasta bolsa de mortuorio tenemos. De todo. Somos inconscientes. Tenemos que concientizarnos un poco y respetar, aunque sea a estos difuntos que tenemos acá. Llegar a la basura acá. Porque decíamos hace rato temprano que esto es toda una organización. Alzar en un camioncito seguramente un día antes, traer al día siguiente. ¿Cómo hacer para que nadie te vea? O sea, es una especie de organización criminal. Ellos tienen un horario especial en donde vienen a cometer asquerosidad acá, al costado del cementerio. Nos respetan. No somos conscientes de lo que esta goma puede causar. ¿Cuántas criaturas están falleciendo del dengue? No solamente criaturas. Adultos y todos vamos a venir a ocupar el sitio acá. ¿Al cementerio? ¿Al cementerio? El tema de las cubiertas, ¿son los criaderos perfectos porque acumulan agua? Perfecto. ¿Te darás cuenta cómo estaba chorreando cuando nosotros estábamos alzando las cubiertas? ¿Todos tenían agua? Todos tenían agua. Señores, ñane concientemina. Aniven a yarula cubierta de las aves. Ni hoy me jape. ¿Cómo hay que hacer? Si es que ese dueño de una gomería está viendo el vecino que le quiere avisar cómo hacer. Que está juntando cubiertas ya en desuso en el fondo de su casa. O sea, ¿cuál es la forma correcta de eliminarlo? Puedo dar mi número de teléfono. 8578-1054. Señores gomeros. Señores propietarios de la gomería. Ahí tiré mi número. Llámeme. Yo voy a pasar con la tumba a retirar. No causemos más. ¿Esa es la forma de avisarle a la gente de la municipalidad? Esa es la forma. Yo me ofrezco. Y luego yo le estaré comunicando al intendente qué es lo que voy a hacer. Eso se va, se alza en el camión de la municipalidad. ¿Y dónde se lleva? En Villa Ayer. Ahí hay una recicladora. ¿O invala protocolo? O invaité. Ya respetá, interés lo que está. Ya respetá, vean. ¿En este lugar aprovechan parece porque no hay vecinos, parece que es oscura la noche? Vos, vos, Mariano, acá tenemos todo tipo de espíritu. Pero tenías diabos, munditas, pero tenías, ve y nada. ¿En serio te digo? Un mundita se recuerda ahí. ¿A la noche? Déjeme descansar. Yo ya estoy en mi lugar de descanso y estar sobre alguien. ¿A la noche? A la noche, madrugada. ¿Tenemos vecinos que llegan a ver algo? Acaba de irse uno de los vecinos. ¿Qué te comentó, Lucho? No, habló contigo. ¿Tenemos la gente que dice? Ah, no, y que son cachafaces los vecinos. Es más, los tipos le hacen correr al guardia de seguridad. ¿Eso te parece que es saludable? Dejemos nada, de joder, señores. Más bien hay 7 y 10, 20 y... ¿Y después? 10,000, 20,000 le pagamos tu casa. Y acarrea montones de problemas. Que mi hijo o mi hija o mi hermano o mi alguien muera del dengue acá a consecuencia de eso. Voy a buscarle en el globo terráqueo, le voy a buscar, hasta que le encuentre. Gracias, don Lucho. Sí, muchas gracias. Sí, que es el que está coordinando acá las tareas, Silvio, Mario, para poder recoger toda la basura. Y vos sabés que ahora nomás estamos mirando la que se revolvió la basura. Y hagamos un análisis de la porquería que se tiene acá, don Silvio. Hay basura doméstica, hay vasos plásticos, hay cerveza, hay ropa, restos de ropa, restos de comida para animales, bolsa de purina, por acá hay madera. Todo tipo de desechos que forman parte de este vertedero clandestino. Y no sé si Fabián puedo hablar contigo un ratito. Fabián Costa, el encargado de comunicación de la municipalidad. ¿Sabés por qué, Fabián? Sí. Porque, me lo estaba contando el intendente, estuvo más temprano con nosotros, que se juega una especie de gato y ratón. Porque ustedes van a un lugar, se genera otro vertedero, en otro punto. ¿Cómo es la dinámica de esto? Tenemos varios puntos. Como te decía, Asunción y Uruguayari, hace poco estuvimos acá detrás del cementerio, detrás del club colegiales, se limpia. Yo por eso te decía, si mañana pasas, vas a volver a encontrar basura. La gente nos respeta, se hace el trabajo, pero en pocas horas se llena de basura. Esa es la triste realidad. Es como que esa luego es la estrategia, ahora que ellos tienen en cualquier parte de la municipalidad, recoge después. Y es una estrategia porque aprovechan que la municipalidad limpia, entonces dice, bueno, no pagan recolección de basura, buscan un lugar estratégico. Acá, por ejemplo, no tenemos vecinos que puedan controlar y donde hay vecinos no controlan, tampoco hacen nada. Entonces, es una triste realidad que tenemos, pero se hacen los trabajos. Eso sí te puedo asegurar, se retiran las basuras, se hace el esfuerzo, se deja lugares principales, calles principales, se deja limpiar y se viene a prácticamente perder un tiempo importante acá. Gracias Fabián, Fabián Costa de la municipalidad. Y eso también, don Silvio, es cierto. O sea, acá hubo una cantidad importante, por lo menos 10 trabajadores de aseo urbano, de necrópolis, de transporte, que vinieron acá para poder levantar todas las cubiertas. Hicieron el recorrido por la cuadra. Ahora quedan ya estos desechos que son más basura doméstica y entre ramas, hojas, pero es como que redireccionar toda tu fuerza, todos tus recursos hacia una tarea que de repente no estaba prevista, que ahí habría que enfocarse más que nada en la prevención. Que los vecinos avisen que se pueda coordinar el trabajo para evitar que esto siga pasando, porque según nos dicen desde la propia municipalidad, mañana, don Silvio, acá se va a juntar otra basura. El pronóstico. No me extrañaría realmente, Mariano, porque lastimosamente esa es nuestra realidad, nuestra conducta. Bueno, Mariano, por lo menos esta vez hay que destacar también rápida respuesta y vamos a ver hasta cuándo se mantiene así. Sí. Y media hora después de nuestro enlace en vivo, don Silvio, felizmente se pudo coordinar, ¿verdad? En este al menos uno de los puntos de los tantos que se tienen, no solo en las mares, sino que todo el departamento central. Y ojalá que todos juntos se pueda seguir haciendo este combate contra el dengue. La Maré hoy, la Maré hoy hicieron más con este dato, está en el séptimo lugar en cuanto a ciudades con casos positivos de dengue. En cabeza San Lorenzo, le sigue la ciudad de Luque, con la mayor cantidad de casos de personas con dengue positivo que están siendo atendidas en los hospitales. Sí, Mariano, te he trasladado a una consulta, creo que ahí cerquita o a la vuelta, recordará que el incidente con un camión que aparentemente te traía mercadería de contrabando impactó sobre parte del murallón del cementerio que se pudo subsanar, solucionar el inconveniente. Sigue la muralla caída, don Silvio. Dame tiempo, tengo que pegar toda la vuelta a la manzana, pero te voy a mostrar enseguida cómo está esa muralla. Perfecto, excelente. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Hasta luego. Y Anderson Sumusler. Anderson, que siempre ahí está firme también el compañero. Bueno, nos vamos a un chiche, un cortecito. Bueno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que un día como hoy, en el año 1991, salía a la luz. Imagínense, doctor, ¿cuánto tiempo ha pasado? Es bastante. 33 años, ¿no? Sí, por ahí. Un día como hoy, hace 33 años, salía este tema del álbum Out of Time. Un verdadero temazo, uno de los más conocidos de esta banda. Losing My Religion llegó a alcanzar la posición más alta en el Billboard Hot 100, llegando al cuarto puesto. Y también expandió la popularidad de esta banda, que en la actualidad, por supuesto, ya es conocidísima, pero por aquel entonces, es como que empezaban recién. Recibió nominaciones a los premios Grammy, ganó dos en las categorías de mejor interpretación pop de un dúo o grupos con vocalistas. Y también el mejor video musical corto, que se basa en un cuento de Gabriel García Márquez. Nada más y nada menos. El cuento se llama Un Señor Muy Viejo con unas alas enormes. Momento cultural, momento musical aquí en Reporte Matinal. Escuchemos. Actividad por el aniversario IPS, está hablando el presidente, el doctor Jorge Brites. Acercamos, seguimos. Yo creo que en este momento siguen las declaraciones, siguen las imputaciones y estamos esperando. Yo creo que es un proceso largo, no es muy fácil y bueno, seguramente que en poco tiempo más tendrá ya sus consecuencias y sus aclaraciones al respecto. Por otra parte también, el señor Gerardo García de Cifarma el día de hoy estaba denunciando supuestamente la falta de pago del IPS y una preocupación porque el IPS, o sea, la respuesta que le dio el IPS es que no tenían fondo. ¿Cuándo se estaría pagando? ¿Eso se tendría alguna fecha? Bueno, esa también es nuestra preocupación, ¿verdad? La situación en que encontramos, la previsional, es fácil de revertirla en cinco o seis meses, ¿verdad? Estamos trabajando tanto con el equipo de consejeros, con el equipo administrativo, para tratar de revertir y buscar la forma de cómo solucionar eso, ¿verdad? No estamos nosotros quietos y esperando, nos estamos movilizando y realmente cualquier procedimiento financiero lleva su tiempo. Presidente, otra denuncia también era el tema del combustible. ¿Cómo está esa investigación interna también por el combustible del presidente? Bueno, y eso está a cargo de la auditoría del Poder Ejecutivo. Nosotros le quitamos toda la responsabilidad a la gente que estaba manejando eso y pasamos directamente al director del área para que él sea el encargado del manejo de los combustibles, interince, averigüen y se lleguen a algunas conclusiones. Un tema puntual, presidente, la situación de Gustavo Arias, ex consejero y que incluso había sido criticado porque tiene un nuevo puesto. ¿Cuál es la relación de él? Bueno, Gustavo Arias es un funcionario del Instituto de Previsión Social. Él estuvo ocupando un cargo dentro de la consejería del IPS durante estos cinco años. Después terminó sus funciones como consejero y él volvió a la institución y tiene que ocupar algún lugar. No precisamente, él no está ocupando cargos, cargos de relevancia, pero sí tiene que cumplir funciones dentro de la institución hasta que, este, si por algún motivo él tiene algún proceso encima, bueno, y ahí se verá cómo actuar. ¿Pero presidente, qué se le puede mencionar, el mensaje que se le puede dejar también a todos los aportantes? Si bien hay muchas preocupaciones con todo este tema, presidente. Bueno, el mensaje que yo les dejo es del compromiso de todo el equipo de trabajar. Yo creo que estamos dando signos de honestidad y de transparencia dentro de la gestión, que es lo primero que tenemos que hacer. Yo creo que tenemos que erradicar la corrupción dentro del Instituto de Previsión Social. Ese es el primer objetivo que tenemos como administradores que somos. Posteriormente, ir mejorando los servicios cada vez más. Y es el compromiso que tenemos. Yo creo que tantos, yo, el presidente, como todos mis colaboradores, tienen ese, porque justamente por eso les he elegido a ellos para que trabajen conmigo. Ese es el perfil que he buscado y yo creo que estamos consiguiendo. Bueno, tenemos muchos objetivos. Hay proyectos muy interesantes, obras de infraestructura, mejoramiento en el área de salud. Estamos realizando las licitaciones para evitar que se queden con esto cero los medicamentos. Es decir, hay muchos objetivos en puerta y paso a paso vamos a ir consiguiendo. Hay que comprender que tenemos ciertas dificultades por el caso financiero, pero estamos haciendo diferente trabajo como para poder conseguir y salir adelante. Una actualización, además, presidente, sobre el grupo de gente que había sido sumariada por presentar excesos de reposo. Muchos de ellos fueron recontratados. ¿Cuál es la situación? No, yo creo que ya esa gente está fuera de la institución. En la última, creo que en diciembre último, ya no se le renovó contrato a cerca de 700 funcionarios que estaban en esa situación. Y bueno, seguiremos investigando y controlando y próximamente vamos a seguir en ese camino. Hola, presidente del IPS, Jorge Ebrides. Se retiran ya las autoridades. Hablando de todo un poco, el doctor Morinio, vamos a hablar sobre el caso de los... ¿La actualización no? Ya, en el menor equipo. El caso de los funcionarios de la planta embutida de San Lorenzo va a tener para una actualización, revisando su teléfono celular al doctor Carlos Morinio. Bueno, el día de hoy, el reporte último que tenemos a las 6 de la mañana, nosotros tenemos en Ningavi un total de pacientes que están ventilados. Todavía son 3 pacientes que están intubados y ventilados. 4 tenemos pacientes que han sido extubados, que ya están fuera de ventilación mecánica. Y tenemos 2 altas que pasaron a clínica médica, a sala común. En el hospital central tenemos todavía 5 internados en terapia intensiva. Uno está lúcido, estable, y 4 todavía están en ventilación mecánica, con uno de los cuales estos pacientes están con pronóstico reservado. ¿Cómo van evolucionando los síntomas que tienen? Bueno, tenemos pacientes que están con daño a nivel de la córnea ocular, que van a tener que seguir el tratamiento con oftalmología, o quizás algún trasplante de córnea van a necesitar, debido a las lesiones que ocasionaron durante el siniestro. Y los otros estamos evaluando la parte pulmonar, ¿verdad? Estaban con síndrome de distrés respiratorio. Algunos ya están traqueostomizados por el tiempo en que están ventilados para facilitar la extubación de los mismos. Y tenemos buena evolución de la mayoría, un 90%, pero tenemos uno o dos que están todavía bastante delicados. Doctor Carlos Moreno, entonces hablando también sobre la actualización de los casos de los funcionarios que sufrieron esta explosión y también fuga del amoníaco ya hace dos semanas, compañeros. Va finalizando la actividad aquí en el IPS, tras la celebración de lo que fue el acto principal por los 81 años de la previsional. Bueno, gracias, Juan Carlos, del IPS, la caja central. Gracias, señor. Hasta la próxima. Hasta luego. 8, 8 de la mañana con 52 minutos. Último tramo de reporte matinal. Temperatura que va a ir en leve ascenso, 25 grados por ahora, ¿sí? Está lindo. Vamos a llegar a los 33 grados en la jornada de este lunes. Un sueño este clima, sí, agradable. Sí, señor. Pero hay sueños que uno quiere cumplir. Uno siempre sueña con tener algo propio, por ejemplo, doctor. De embajete, de embajete, algo que sea tuyo, de verdad. ¿Una vez soñaste con eso? Claro, un vehículo, pero lo principal... Una casa, una casa. Siempre uno sueña con tener una casa propia. Pero imagínese, doctor, que usted tenga una casa propia, pero que eso le venga con algo extra. ¿Una habitación extra sería? Una habitación extra. Ah, mira. Que sí que puede utilizar como oficina, sala de estar, sala de juegos. Ya vos decidirás en qué utilizar esa tercera habitación. Habitación para la visita también. Sí. Claro, una, como que se dice, habitación para huéspedes. Ah, sí. Y esto es factible con propio. Exactamente. Este mes de febrero hay que ingresar la solicitud para poder acceder a esa promoción del sueño con algo extra, que es la habitación que mencionábamos. Todas las solicitudes ingresadas dentro de este mes pueden adquirir ese extra, la habitación extra. Para los chicos, para la oficina, como ya mencionábamos. Las cuotas bajísimas, 1.403.000. De alquiler. Precio menor a un alquiler. Sí. Ahí está el teléfono. 991.701. Reiteramos, 0991.701. ¿En qué zona? Me preguntan también. Tenemos en Itá, Itagua, J. Augusto Saldívar. ¿Cuál es la que más te gusta, mi hija? Siempre Itagua, siempre Itagua. O sea, ¿qué me está gustando ya, Itagua? Me gusta mucho Itá, pero ya que mencionaste Itagua, tú ves si no me vas a poder ir. ¿Por qué no? ¿Verdad? Bueno, vayan rápidamente, 0991.700.100 y pueden acceder a esta gran promoción. Cuotas desde 1.403.000, baratísimo. Propios facilitadores de vivienda. De vivienda, sí señor. La información casi de último momento del ámbito judicial que compartimos y adelantamos una vez más. Otra chicana vuelve a suspender la audiencia preliminar en el proceso que se le sigue al ex senador, ex gobernador de Igualdad, también Rodolfo Fridman. Soporta un proceso por presunto hecho punible de corrupción en el esquema de merienda escolar. Proceso que también afecta al también ex parlamentario Eber Noguera. Se presentó una recusación contra el juez Rodrigo Estigarribia, hasta hace poco fiscal, hoy el juez de delitos económicos y anticorrupción. Y eso hace que no pueda desarrollarse nuevamente esta diligencia, que es la audiencia clave de filtro para que la causa se eleve a judicial y público o se aplique otra salida procesal. Una nueva suspensión. Sí, son varios los acusados. Entonces, para una audiencia hace un planteamiento una defensa, paraliza, interrumpe, para la otra audiencia otro de los procesados y así van bicicleteando. Así funciona la justicia para algunos. La famosa chicanería jurídica. Sí, señor. Y no va. Bueno, ya estamos ingresando de a poquito. A cinco minutos. A cinco minutos. Del final. Sí. De vacaciones desde hoy, el compañero, merecidísimas vacaciones. ¿Marcelo? Marcelo, sí, sí. Marcelo sale. ¿Es que él ya había retornado de las vacaciones? No, 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 no. Él estuvo... Oye, ¿no es bueno? Bueno, y ya está la compañera Leila. Pero qué reemplazo, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, Leila? Totalmente. Algún día quiero ser Marcelo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Verdad? Hoy voy a cubrir medio puesto de Marcelo. ¿Cómo es eso? El otro medio no puedo porque es... Ah, ya, ya, ya. Estamos en la misma situación de hoy día, ¿eh? Brillante. ¿Me puedo sumar yo para el otro medio? Para completar. Para la otra mitad, ¿eh? Para completar el puesto entero. Un saludo para Marcelo que seguramente estará viendo. Sí, seguro que sí. ¿Qué tal el fin de...? Bien, bien, bien. También, familia. Aburrido el clásico. No sé si pudiste ver. Aburrido. Me parece que el último clásico terminó con el mismo resultado, ¿verdad? Sí. Todos los anteriores. Son cinco. Son cinco consecutivos empatados. Sí. Los cuatro el año anterior, ahora otra vez empate. Está complicado. De súper nada. Solamente clásico ya. Yo no sé si, me parece que, le digo yo, el clásico de Pulso Urbano estuvo... Sí, no, ese estuvo buenísimo. De diez. Estuvo intenso. Estuvo mucho más interesante que el partido realmente. Es más, hubo victoria franjeada en ese encuentro. ¿En serio? Sí. Ya, un poco. Interesante. Tenían que levantarse un poquito más temprano para ver, ¿eh? Ah, mirá. No, yo ya estaba en otro menester. No, yo estaba descansando para justamente estar desde la siesta ya a full time con lo que era el clásico. Bueno, y mucha información también que se desarrolla. Nuevamente se va del este, un asalto... ¿A cambistas? No, no, no. El asalto de esta madrugada, digo. El local comercial. El local comercial muy conocido, en área 4. No se llevaban, o sea, se llevaban el dinero, pero se llevaban con el cofre y todo. Claro. Con la caja de seguridad. ¿Puedo irme a ese inaluminado? Sí, seguro. Y lo otro, el asalto a los cambistas que está teniendo un giro, nos dijo Joel. Sí. A ampliar con ustedes, los cambistas están imputados. Lo de la estación de servicios. Sí, lo de la estación de servicios. Creo que más de 400 millones. Sí, 450 millones guaraníes, 300 mil reales. Pero, repito, tiene un... Otro trasfondo. Otro trasfondo, aparentemente. Y también el caso de los militares. Los militares involucrados. Involucrados en este crimen, también, luego del hallazgo del cuerpo de este personal, también el día de ayer en Cacupé. Sí. Celos que derivaron en una muerte atroz, realmente. Bastante confusa la historia de la gente. Claro, el camarada, señalado como autor del crimen, está preso, está imputado ya. Sí. Y su pareja también está imputada porque ella también habría tenido participación. El fallecido era padrino del hijo que tienen ellos dos. O sea, eran compadres. Sí. Estas dos personas, esta pareja con el fallecido. Es así. Es así. Soriano nos dice que tiene algo que mostrarnos. A ver, ¿qué tenemos? A ver... Un ambiente. Vamos. ¡Ah, no! Todos están contra ti, va. Debes matarlos a todos. Todos deben morir. Todos están contra ti, va. Debes matarlos a todos. ¿Qué comentario te merece esto? Gracias, Soriano. Vos sabés que yo ya vi esto más temprano. ¿Sí? ¿Debes? Sí. Estabas prendidas, entonces la reportaba. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ese es el lado positivo, digamos. ¿Verdad? Se aprovecha la pausa para el... ¿Ahí? Tiene otro más, dice. Ah, no, pero ¿quién nos ha comido? ¿Quién nos ha comido? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Yo les voy a decir una cosa. ¿El día del bullying o cómo? No, no, no. Yo sé que están recolectando todos estos materiales para el Día del Trabajador. Ah, también. Tienen atentos ustedes a lo que va a hacer esa noche. Mirá, porque encima ahí mis labios son como confusos, ¿ah? Allá abajo. Bueno. Cuando estoy comiendo, no. Sacando los pasos previos ya va iniciando la semana. A ver. No. Ah, sí. Y no hay nada del doctor, ya que estamos. No, 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 por ahora no. No hay nada, por ahora. No podemos movernos. Yo no dije eso. Bueno. Pues, Soria. Vamos a estar con toda la ampliación de todos estos temas, ¿no? Sí, señor. Ya, a ver, un minuto para entrar al territorio ya a las nueve. Muchas gracias. Un placer compartir con ustedes. Amalia se aprende también enseguida contigo. Amalia enseguida también. ¿Algún tema, algún invitado, algo que van a abordar que nos permita prendernos también a... Estén atentos. Por eso digo, siempre hay... Sí, estén atentos a lo que vamos a desarrollar hasta las once de la mañana. También, por supuesto, bloque deportivo. Y sumándonos ya al final con los chicos del sur del país. Excelente. Nos vemos. Vale, chicos, nos vemos. Territorio C9 a las nueve. Vamos con las principales noticias.